¡Vamos lejos! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Sí, ya estamos aquí. Live from New York City. Voy a comprobarlo. Tú sabes que esto es Comprobation Street. Voy a comprobarlo. Sí, dime algo, Benny. Dime algo bonito, Benny. ¡We are here! ¡El risco de tabón! ¡We are here! Pues sí, señor. Aquí estamos. Listos. Preparados para ver un partido de Copa del Rey. Estamos súper contentos y súper emocionados. No esperábamos que el clarife llegase tan lejos en la Copa del Rey. Y aquí estoy con mi amigo Benny Aro. ¿Cómo estás, Benny? Muy bien. Aquí, medio acatarrado. Está malito, ¿eh? ¿Cómo son las naturales de estas fechas, no? Porque además, últimamente parece que todo el mundo, no sé si es por el tema post-Covid o qué, pero mucha peña enfermita, tío. Buah, pero es que esto es así. Y más, los que tenemos un pequeñazo, una pequeñaja, que desde que se ponga malo, lo transmite. Son vasos comunicantes y lo transmite a todos. Pues tenemos partido de Copa del Rey, jugamos en un momentito, habrá conexión con la televisión canaria, que es quien emite el partido en abierto, por suerte, contra el Pontevedra Club de Fútbol, que juega en un campo muy molón y encima rima, que se llama Pasarón. No sé si tú, Benny, en tu época de trabajo en medios tuviste la oportunidad. No me suena, porque todo estaba como si son equipos de segunda B, así típico, ¿no? No voy a decir histórico, pero típico así de segunda B. Y pues jugamos contra ellos, ¿no? Hay novedades en la alineación. Si además te metes en la alineación de Google Deportes, como hemos puesto en las redes sociales, la alineación es flipante directamente, ¿no? Yo probaría, a ver si... Yo probaría, dice, qué malo, qué malo. Porque hay un montón de, en este caso hay jugadores importantes que descansan, la presencia de varios jugadores, Benny, que yo no sé, no dábamos un duro por qué jugarse, como Andoni, por ejemplo, porque ya están más fuera que dentro. Pero, pues la alineación promete, ¿no? Promete cosas diferentes. ¿Tú qué dices? No, el propio Apiá, ¿no? El propio Apiá se está hablando ya de hace mucho que se va a romper la sesión. Veremos si es así o no. Rami esta semana en rueda de prensa no quiso desvelar nada. De hecho, yo se le preguntó por el futurible Narváez y lo único que dijo es que él lo tuvo... Bueno, que fue su primer entrenador en España. No sé si es así o no, pero bueno, si es verdad que lo entrenó en el Madrid. Que lo conoce muy bien, pero que... Ahora mismo no se puede hablar de nada y que hay que ver muchas cosas si se quiere fichar. Lo de Apiá me sorprende por eso, porque se ha hablado ya de eso, ¿no? De que prácticamente esta palabra os ha intentado romper la sesión. No sé si intentará sacarle algo hoy, porque hablaba de que David, dependiendo de cómo estuviera, posiblemente podría jugar. Y bueno, al final, el once que propone es darle minutos a, por ejemplo, si quieres lo decimos ya... Por favor. Buñuel por la derecha, que es uno de los que más ha contado, yo creo, que dentro de los que están en el banquillo para él. En la izquierda, Andoni, que se ve que se recuperó después del partido de Copa. Andoni Beckham. Andoni Beckham. Bueno, en el centro de la defensa, Carlos y José, que hace tiempo que no... y José León, que hace tiempo que no tienen minutillos. Si tampoco te pasa el confianzudo, ¿vale? José... No, yo la verdad que espero que se recupere, porque para mí es uno de los mejores centrales de los últimos tiempos que he visto en el Relife. Que además ha sido una gran pareja con Sergio. Y que esté bien, quiere decir que va a haber competencia entre Zipsic, Sergio y él, sobre todo. Que yo creo que Zipsic y Sergio están en un muy buen nivel, sobre todo Zipsic. Muy difícil de sacarlo del once, yo creo. El centro del campo, Larrea, que cada vez está contando con menos minutos. Y Corredera, que estamos todos fritos porque pueda estar. El míster dijo esta semana que está deseando que esté ya a su nivel, porque sabe que a su nivel va a aportar mucho al equipo. Ok. Pero que sabe que todavía le está costando el recuperarse de esa lesión. Modauda y Apia, creemos que, porque según... Si nos fiamos por Google Spawn, no sabemos dónde va cada uno. Porque ellos ponían a Arrea delantero, o sea que... Imaginamos que Moda en la izquierda y en la derecha Apia, que es lo más común entre ellos. Y en la delantera Sasua como titular junto con Garcés. Vamos a ver qué nos depara este partido. Él mismo decía que ningún rival es débil y le preguntaban sobre si este partido era un poco más fuerte que el anterior. Y él dice que si no te preparas el anterior, también lo puedes perder. O sea, al final es fútbol, es once contra once y si no te lo preparas y no sales con ganas, puedes caer con cualquiera. Sí señor. Y vamos a ver qué nos depara el partido de hoy, pero bueno, ese es el once que nos propone el Vista. Vuelve a jugar Enric Gallego, que la semana... Bueno, la semana, no, hace un par de días cuando jugamos el partido de Liga nos quejábamos, ¿no? Del poquitísimo descanso que tiene Enric Gallego, de que además no tiene un sustituto de garantías, porque es verdad que suele sentar antes a Iván Romero que a Enric Gallego, pero es verdad que la semana pasada, bueno, insisto, el partido pasado, perdón, nos quejábamos nosotros, Bene, del bajón del equipo en los cambios, al hacer los cambios, y Ramis en rueda de prensa dijo que había sido motivado porque los jugadores habían pedido el cambio porque estaban agotados, ¿vale? Entonces, a mí me viene, Bene, algo a la mente que tú has comentado ahora, que es al final la necesidad de tener jugadores de recambio de garantía, porque si Enric Gallego juega hoy jornada entre... Hoy sale, hoy, supuestamente Garcés-Sasua, ¿eh? Ay, perdón, me lié yo, me lié yo porque vi la alineación en otro medio y salía Enric, gracias, Bene. Pues toda nuestra ilusión es que Garcés pueda hacer las funciones que hace Enric Gallego, y ojalá estemos en lo cierto, pero Juanjo Narváez, tú lo ves como, Juanjo Narváez se llama, el colombiano, como un recambio para este tipo de ataque del Tenerife. Pues Miguel nos hablará mejor de él porque ya otro día nos comentaba más el seguidor del equipo blanco y nos lleva más en seguimiento. Él es un fanático del filial del Madrid. Y nos hablaban que era un jugador muy de banda, que lo han querido reconvertir a delantero, pero que no es un goleador. De hecho, si miramos los años anteriores, creo que el año que más goles ha marcado han sido nueve en la temporada. Fíjate. Que tiene calidad, pero que realmente no sabemos si sería un jugador, el jugador que esperamos para el Tenerife. Sí. Yo vi otro por meter un poco de sal en el río. También era un jugador del Valladolid, lo vi esta mañana en redes sociales, y hablaban de Sergi Guardiola, aquel jugador que estuvo en el Elche y metió un montón de goles en segunda. Y al parecer lo que están diciendo, yo no quiero decir con esto que es una información relacionada con el Tenerife, sino que había información en internet y me pareció súper interesante, es que el Valladolid incluso pagaría porque el jugador se desvinculase del equipo para liberar pasta de las fichas. Por el perfil, a mí me gusta más este que propongo yo, no me llevo comisión, pero me gusta más porque el perfil es más perfil Enric Gallego, más bregador, por supuesto mucho más grande que Juanjo Narváez, más delantero tanque que Juanjo Narváez. Pero sí es verdad que el otro día decías tú, y creo que acertadamente, que tampoco hay que fiarse mucho de que un jugador venga de un equipo y no haya metido muchos goles, porque luego resulta que te vienen aquí o van a otros equipos y las rompen y aquí no meten un chicharo. El caso de Nino, que tú lo nombraste en la transmisión anterior, que decías que Nino cuando vino aquel Tenerife venía a meter, no sé si tú dijiste, seis goles o tres goles, en el Elche, con lo cual es un dato importante, quiere decir, marca una tendencia, pero creo que es bastante interesante, creo que hay movimientos interesantes en el mercado. Por cierto, ya hay imágenes desde el campo de Pasarón, no sé si las tienes ya delante, pero ya están entrando los árbitros al campo y hay hasta, manda narices, hay hasta aficionados del Tenerife en la grada, que yo no puedo dejar de reconocerle. Es alucinante, en cualquier lado, o sea, en cualquier lado, y da igual la época del año, o sea, yo recuerdo el año del ascenso, que encima había más ilusión, y la cantidad de jugadores que viajaban a todos lados, con banderas increíbles, siguiendo al Tenerife, o sea, que arrastra mucha afición y eso es de tenerlo muy presente. Vene juega a Charles, porque está saliendo la animación de ellos en pantalla, Cacharrón, Samo Araujo, Churre, Miguel Román, David Soto, Álex González, Oyer Calvillo, Libasé Gueye, Mario Ortiz, Charles Díaz y Luis Martínez, y el banquillo tendrán Álvaro Cortés, Víctor Nicoloff, que parece de Prevolution, Braiza Belenda, Rufo, Yelco Pino, Martín Diz, Álex Mazobo, y Agüita, John Vaquero, pero será nieto de Vaquero. ¿A dónde te asomas? Sí, Mazobo, Mazobo. John Vaquero, pues me imagino que será, hijo no puede ser de Vaquero, Vaquero no tiene edad de tener hijo, que se llama John Vaquero. Pero me acuerdo que tenía un hermano que se llamaba John Vaquero, así no te extraño. Vamos a mirar. La verdad es que si te digo te miento. En la conexión online, en directo, horrible. En gris no termina de arrancar. Bueno, en gris es bonito, el fútbol en gris es bonito. Si no, no da mal. Fíjate que lo que tú me comentabas de Sergi Guardiola, estaba mirando porque sé que el año pasado había un Sergi Guardiola en el Rayo Vallecano, y es este. Y la verdad es que me parece un jugador muy interesante. ¿Verdad, tío? Es verdad que ha tenido muchos vaivenes en cuanto a goles, pero su mejor temporada en segunda división precisamente fue con el Córdoba, que marcó 22. 22 chichas. Que subieron, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de ese Córdoba que subió de Chiripa? Sí, con el mexicano que después tuvimos por aquí. No sé si te acuerdas dónde. Sí, sí, sí. Además, sí, sí, bueno. En el insular. En la estampida del campo, ¿no? Exactamente. En el campo de Unión Deportiva Las Palmas, efectivamente. Exacto. Pero bueno, para mí la verdad es que lo que le vi el año pasado, que le vi algún partido que otro, me parece un jugador muy interesante. Como tú dices, bregador, seguramente del corte de Rami. Yo lo creí. Sería muy interesante ese fichaje. Yo flipé. Ponemos aquí desde nuestro canal toda la energía y la carne en el asador para que vayan a por el bene. Si quieres, empiezo yo narrando y luego nos vamos turnando. Tú sabes que yo esto no lo sé hacer, pero así por lo menos coloco la pelota en el campo y lo voy explicando a la gente cómo estamos. Sí que juega a Echarles Díaz, que nosotros veníamos antes hablando, Ben y yo, de lo alucinante que es la trayectoria de este jugador. Un jugador que abandonó el Eibar en primera para jugar en el Pontevedra, que fue su primer equipo profesional. Y yo le decía a Bene que es bastante alucinante si ya esta parte de la historia comienza del partido en Pasadón ya mismo. Bueno, es que el nota es brasileño, tío. Qué flipante que un brasileño se haya fincado en Pontevedra, ¿no? Es como la antítesis de lo que estamos acostumbrados a ver de Brasil. Empieza el Tenerife a la derecha de las pantallas, a la izquierda juega el Pontevedra, que juega de blanco y con su pantalón granota, ¿no? Y bueno, pues ya está Sasúa por banda derecha progresando junto a Modauda. Hemos conseguido un saque de banda a 10 metros del área. El Tenerife sale con el 4-4-2 de siempre. La suerte que tenemos es que hoy vamos a ver a Corredera, que yo tengo muchas ganas de verlo jugar. Y estamos intentando progresar, pero ellos están claramente en bloque defensivo metidos en su área y en la parte del campo que defienden. Y yo veo poco hueco, pero vamos a ver si somos capaces de romperlo. Seguramente una de las cositas que utilizaremos es esta hora, que es este fútbol de toque. Estamos en el pico de área por la derecha. Progresa Sasúa, que la deja en banda para Hector Buñuel para que este la cuelgue. La cuelga al segundo palo. Rebota el balón en el área. La sacamos. No ha habido peligro en esta jugada, con lo cual comenzamos otra vez. En este caso progresa a la contra el Pontevedra por la banda derecha. El jugador, el extremo derecho progresa. Va a encarar. Encara hacia adentro. Se lleva a uno. Ahora un semiregate un poco raro. Cuidado que le pega. Gol. Gol del Pontevedra no se lo cree ni él. Madre mía. No se lo cree ni el que le pegó. O sea, alucinante. Minuto 1, 40 segundos. Gol del Pontevedra. Contraataque de la jugada del TN. Gol de Charle. No, no me atrevo a pronunciar. Creo que no es Mazogo el que te dije antes. Creo que es Gueye. No puedo decir que se la comió Javi Díaz porque el jugador avanza a Vene en posición de extremo. Encara a Hector Buñuel hacia adentro. Recorta hacia adentro. Le vino otro jugador de Tarife. Con un traspié se lleva la pelota. Que es Aitor San. Y golpea el balón con la zurda. Con tanta mala suerte que tocan un defensa nuestro. Y desvía la pelota. Creo que es José León. Voy a ver la repetición. Ven y te cuento. Sí. Tocan la espalda de José León. Y la pelota desvía completamente la trayectoria que llevaba. Y se la comió nuestro portero. Así que empezamos muy malamente con el partido apenas dos minutos. Creo que es justo tiempo, Miguel. Sí. Son unos desgraciados. No estaba. No estaba. Son unos desgraciados. ¿Qué pasó? Así no, Miguel. Así no. Porque marcó Pontevedra. Pontevedra al minuto y poco. Minuto y poco. Gol de Pontevedra. Y el Tenerife... O sea, no puedo decir que ni que haya jugado bien ni mal. Porque el Tenerife hizo un ataque y en la contra marcaron. Todavía. Marcaron ellos. Terrible. Pues empezamos muy mal. Pero aquí hay equipo, ¿eh? Que nadie se me baje de la guagua. Que aquí hay equipo. No, estamos aquí. Miguel, no te dejas solo y así voy a yo... A gusto, a gusto. Tranquilo. Vete a mear, vete a mear. Me gestiono esto. No, es que tiene un problemita con la conexión. No tiene que mandar un faz ni nada. ¿Cómo estás, Miguel? Antes que nada. Bien, bien. ¿Corriendo, tío? Sí, como siempre. Mi vida es correr. ¿Dónde se ve esto? En la televisión canaria, tío. ¿Pero online? ¿Dónde se puede ver esto? Eh... Y esta gente emite online. En la página web, puede ser. Yo vi unas campanadas por año por la televisión canaria en la página web. Yo te digo una cosa. Estoy viendo el sitio web de ellos. Pone televisión canaria en directo. Le doy al play y se ve una pantalla gris. Qué bien, tío. Qué bien funciona. Estupendo. 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 Maravilloso. Pues nada, te vas a tener que conformar con que yo te lo narre. Porque encima Vene está un poco malo. Así que yo no sé qué aguantar. Nada, nada. No, yo rajo... No, lo sé, lo sé. Entonces, tienen ellos en punta a Charles, que hablaba yo antes, que tiene una trayectoria súper flipante. Porque para ser brasileño lleva toda la vida en el fútbol español. Y además empezó en el Ponte Vera, en el fútbol profesional, que es una flipada. Y de manera alucinante, Migue, dejó el Eibar en primera para jugar en segunda vez con el Ponte Vera. Lo subió a segunda y ahora, circunstancialmente, con 38 tacos, casi 39, está otra vez en primera federación. Están atacando ellos. Cuidado de la jugada del segundo palo. Mi madre... Estamos bastante fuera de escuadra hoy, el Tenerife. Ya oigo, ya. Estamos un poquito perdidos. Minuto 4, progresaban por la banda derecha. Centro muy cerrado, desde la banda derecha al centro del área. Y el bote engañó a nuestro portero. Por suerte, ni llegó el delantero de ellos y el portero nuestro ganó la posición y salió afuera. Estamos los centrales tocando. La buscamos un balón largo a la banda derecha. Está Héctor Buñuel jugando de primeras. La pierde. Ellos roban. Están en el mediocampo, construyendo desde la posición del medio centro. La recupera la Rea. La Rea juega con el central del Tenerife. Juega otra vez en banda derecha con Héctor Buñuel, que se la quita de encima. Y 10 yardas. Acaba de ganar el Tenerife. 10 yardas. En este primer in del partido. Vale, ya estoy con el partido de opuesto. Qué maravilla, por favor. Qué tecnología. Cualquier servicio informático que ustedes deseen. MG Web of Marketing, por favor. Por favor. Tienes que poner la promo aquí, tío. ¿Who you wanna call? ¿Qué fir de coco de Mercador? Qué sinvergüenza. Bueno, quiero que sepas que juega Dauda y Apia. Están jugando en los extremos. Pero yo lo de Apia no lo entiendo. Si el 1 de enero Apia va a estar fuera, ¿por qué seguimos insistiendo en ponerle? Yo dije lo mismo, pero no lo entiendo. Tenemos a Alassan. O sea... Tenemos a Alassan. Tenemos a otros jugadores que pueden jugar por ahí, darles unos minutillos. Gente que se está recuperando. Muy mal. No voy a decir ni muy mal ni muy bien. Rami Sabra. Yo me fijo de Rami. ¿Tenemos pibitos hoy? En el once inicial, no. Ninguno. Ninguno. Porque puso a Sasúa Garcés en punta. Corredera Larrea en el centro del campo. José León con Carlos Ruiz. Bueno, Carlos Ruiz es un pibito. Aitor Buiguel, Andoni. Y bueno, el portero. El portero Javi Díaz, ¿no? Javi Díaz que es canterano. Falta al borde de área para el Tenerife. Es hora de sacar el laboratorio a funcionar. La sala de máquinas del Tenerife a funcionar. Falta sobre Modauda. Modauda para regocijo tuyo, Miguel, está jugando por la derecha. Pero, ¿por qué hace...? Vamos a ver. ¿Por qué empezamos por lo difícil siempre, Miguel? Luis, ¿qué pasa, dronco? O sea, hay que hacer las cosas siempre así. O sea, no podemos... No podemos empezar ganando ni jugando normal. Claro, o sea, no. Cuando nos vemos ya con el agua al cuello, cuando decimos, ahora sí. Yo creo que él tiene amnesia, tío. Que Rami sufre de amnesia. Va a sacar la banda. La falta es muy buena para un lanzador zurdo. Va a intentar la corredera, que la zumba. Tocó en la barrera. La rebotan. Hay una melea ahí en el área. La coge, creo que fue Dauda, que le pegó también de primeras. Y llega a posición del extremo izquierdo porque no ha llegado a nuestro lateral. Pues mira. Está jugando don Alex Corredera. Sí, señor. Don Alex Corredera. Taconazo de Charles, que pegó un corredera. Y el balón se fue a saque de banda. Alejandro, fútbol, corredera. Sí, señor. Alexander. Alexander. Alexandre. Alexandre Pato, el bueno es el nuestro. El bueno. Veniano, que ahí está más guapo. No se lo digas. Desde luego. Ahora que no nos escucha. Está súper guapo. Saca de banda el Pontevedra, que también es humel, ¿eh? ¿No? Me parece. Me sorprende poderosamente que no juegue el Pontevedra con sus colores habituales, que es camisa granate. Otro desmayo del lateral derecho del Tenerife, progresa en ellos, la pueden buscar al centro del área. Pues mira, el Tenerife está lento, muy lento, muy lento. No sé si tendrá que ver algo con el césped, que parecemos la Sabineta, pero están muy lentos los jugadores del Tenerife, muy, muy lentos. Pero el césped está igual para los dos. O sea, no... Sí, sí, sí. A mí la excusa del césped... Mira, Daria, mira Daria el portero, flipa. Siempre me ha parecido bastante peregrino, la verdad. Mira, mira, mira cómo está ese área, lleno de calvas. Bueno, sacamos de puerta, minuto ocho, ya palmamos uno cero. Todos alegría y regocijo en la casa del señor. En la afición del Tenerife, no. Hay que seguir sufriendo. Voy a poner por aquí el chat, por si acaso nos rajen aquí alguien con razón, además. Hay 32 personas en el campo, ¿no? Sí, pero tú sabes que 31 son de Tenerife, porque hicieron un plano y salió gente de Tenerife. Atacan ellos, está en fuera de juego Charles, pero le acaban de dar un balón que lo dejaba solo contra nuestro portero. Vamos a sacar de puerta, no era Charles, era el otro delantero, me disculpan. La toca corredera para la central, que es Carlos Ruiz, este chico nuevo de la cantera, que da un pase larguísimo a la parte derecha del campo, donde no llega Dauda, el balón cae para el medio centro de ellos, que la juega para la defensa, la vuelve a jugar para el medio centro, abren a la banda izquierda, la están tocando bien ellos, ¿saben lo que quieren jugar, eh? Estamos jugando con los extremos a pie natural. Sí. O sea, a pie en izquierda y Dauda en derecha. Exacto, exacto. Súper bien. Como es un campo bastante ancho, pues los extremos a pie natural, muy bien. Sí, es lo que te digo, Rami se da cuenta en el minuto 50, que va a decir, coño, y yo, ¿por qué no pongo a Dauda en la derecha, no, en la izquierda, y a pie en la... Oye, le va a llamar al chiquitito este, a Sam, a Sam Sagas Gangi, y le va a decir, mira, cámbianme a los extremos, que creo que los puse al revés. Otra vez, tío, cosas que me pasan, no me doy cuenta. Va a sacar la falta Sandokan, que la juega para atrás. En su Cristo. Jesucristo. Ahora el balón está en la posición del central, ¿va a jugar para la derecha? No, al medio centro. Nosotros no presionamos nada, porque como vamos ganando, no pasa nada. Balón para el derecho. Balón para el derecho. Jugamos con Garcés en punta, vale, entiendo, entiendo. Y estamos haciendo ahora el terrife Edi, vale. Mira, pues acaba de tener otra más el Pontevera, ocasión, no clara, pero ellos lo tienen bastante claro, ¿eh? Están intentando pisar área para pegarle. Y este Gueye es un tanque de guerra que conduce de aquella manera, pero se las lleva el tío. La roba el nuestro, que es la rea, la reiña. La reiña, ojo a la falta de Gueye, no pita falta. Tapo está encarcado, parece, ¿no? Sí, sí, por eso, de ahí que vaya tan lento. Pues ya me sorprende que en Pontevera y Vega. Pues sí, porque lo llamaban la Miami de Galicia, ¿no? Sí, 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 sí. El Persevero de Miami lo llamaban. Venearo, yo no sé si es que está viendo esto, se está riendo, pasa en nosotros. Ahora se puso con una cortina de fondo, yo no sé. Venearo está viendo alienígenas ancestrales. Se cambió de casa, estoy seguro. Se mudó de casa directamente a Venearo. Va a sacar Calvillo, que no es Calviño, sino Calvillo en la banda derecha y que tiene pelo. Hola, Venearo. Calvillo en banda derecha, que la juega ahora para la posición del central. Estamos nosotros en todo nuestro campo. Progresa al central a lo piqué, que la juega para la izquierda. Vuelve el balón a la posición del extremo izquierdo de ellos, que recorta para adentro y la pasa otra vez al lateral izquierdo. Volvemos a empezar. Venga. Posesión donde le gusta a Eder Sarabia. Balón a la banda derecha, al lateral de ellos. Presionamos tímidamente la salida al balón de ellos, porque, insisto, vamos ganando y podemos relajarnos, claramente. Va a su show a la presión, pero no le sigue nadie. No, no, no. Está solo ante el peligro. Intentaba progresar el extremo izquierdo de ellos. Ha golpeado el balón en el defensa del Tenerife y ellos están ahora mismo a unos 20 metros del córner. Es Sergio Araujo, el antiguo jugador de Las Palmas, que juega, que no, que no se llama Araujo, que es otro que se llama ese punto Araujo, que nada tiene que ver con M. Rajoy, ¿vale? Van a sacar la Tenerife izquierdo, la juegan en la parte izquierda, muy cerquita del pico del área. Van a intentar el córner ahí, el saca del centro de la defensa. Despejamos de primera, yo diría que bien esta, y volvemos a empezar con ellos creando el fútbol, que esto es súper guapo. Un equipo de esta categoría nos tiene auténticamente acongojados, Migue. Para no utilizar palabras... Sí, sí, es que no salimos, es que no salimos. Y ya hemos llegado. Juanón ni de coña. Hoy no era un día para poner a... No solo a Alassane, que lo nombramos antes. A Alassane, que es un demonio. A David Rodríguez, no sé. De David Rodríguez comentó él que lo que iba a mirar, no sé si está lesionado o qué, para ponerlo. En rueda de presa lo comentó. De Alassane no recuerdo que hablará nada, o por lo menos yo no lo escuché. Pero es verdad que tampoco ha estado en las últimas convocatorias. No sé si David estará lesionado o algo, o que está siendo importante en el B, y no querrá cortarle... Sí, pero el B juega, si acaso, el fin de semana. Por eso. No entiendo por qué. Correda de Iña, que recupera el Tenerife. ¿Quieren sacar una contra o eso parece? Mal pasa Héctor Buñuel, pelea corredera con los centrales de ellos, pero nada, vuelven ellos. Perdón, chicos, sigan ustedes. Pero eso, no sé. Y lo decía antes a Xevi, no esperaba que Apiá volviera a entrar, y menos en un once. Claro, es que hoy estamos hablando de que Apiá es el último partido que jugará con el Tenerife, entiendo. Seguramente, o sea, por lo que se ha hablado, sí. ¿Será que tiene familia en Pontevedra y querían que lo viese la familia allí? No lo sé. Es que a la verdad hay que preguntar cómo está el parte de los jugadores que suelen ir con el B, pero bueno. Está Dani Selma en el banquillo también, quiere decir. Sí, a lo mejor Selma sería un jugador para salir hoy. Es que Apiá... De hecho, el banquillo están los del primer equipo, los jugadores habituales. Apiá lo único que me ha transmitido en los partidos de abajo es Apatía. Apatía y... Y sobre todo el último. Es una agonía, además. Y no creo que la cosa vaya a cambiar mucho hoy. Esperemos que meta tres goles y nos calle la boca. Atacamos por la izquierda, la recupera gayes, gayes, están todas por el suelo. Y no sé si se acuerdan de que Borja Garce, este delante del Terife, que normalmente está peleando con todo el mundo porque es primo hermano de Enrique Gallego. Pues ya empezó. Ya empezó. Seca este chico, Sando Cancia, Miguel Ortiz. Mario, Mario Ortiz. Mario Ortiz, perdón. Como lo llame a Miguel, te ofendiste rápido. No, no se llama como yo. No se llama como yo, no se llama como yo. No se llama como yo, no se llama como yo. No se llama como yo, no se llama como yo. No se llama como yo, no se llama como yo. No se llama como yo, no se llama como yo. Banda derecha, van a progresar hasta la posición de Gueye, pero muy bien Andoni que se adelanta, caracolea y hermano acaba en los pies de Javi Díaz, que no es el Terife, sino el portero. Andoni Beckham. Andoni Beckham titular, a pie titular, digo yo que son los partidos del adiós de estos dos muchachos. No entiendo tampoco lo de Andoni tampoco lo entiendo. Yo tampoco. Los tres, cuatro partidos, por ejemplo, cumplidor, bueno, cumplidor, fin. No tienes lateral izquierdo alternativo para que nos entendamos. ¿No? Miguel, después si quieres en el descanso hablamos un poquito de los posibles fichajes que se han perdido, de lo que ha sonado. Falta para el Tenerife, falta sobre a pie, cambio, no. No, qué pena. Ande hostia a pie. A pie, sí, a pie, a pie, podríamos ya darle, estamos viendo todo 14, todavía queda bastante partido, pero de momento premio Raúl Cámara. Madre mía. ¿Qué pasa? Segundo gol en el 15. No fastidio. Yo estoy más adelantado que ustedes ahora. Hoy, hoy por primera vez voy a más adelantar a ustedes. Por primera vez. Segundo gol en el 15. Pero espérate. Qué maravilla. Espérate la narración, no seas cabrito, pues ojo a la jugada. Oye, oye, sufro mucho con ustedes. Gueye que la abre a la banda, no me lo puedo creer que sea esta jugada, por favor. Sí señor, regateado dentro del área. O sea, cara, se llevó a todo el mundo, la pone atrás para Gueye, Gueye para Mario Ortiz, Mario Ortiz para Gueye, cógela. Balón, segundo del Pontevedra, 2-0. ¿Cómo era eso de Pepe Mel? Vamos, comemos. Ganamos y venimos. Le ganamos y venimos, pues toma. Se bailó a Carlos, se bailó a Larrea. El extremo izquierdo nos acaba de vacunar, como diría mi amigo Miguel, porque nos regateó, la puso atrás, Mario se la cedió a Gueye y de primeras con la zurda se la puso al primer palo. No, Gueye se la devolvió a Mario y se la devolvió y de primera. Gueye cross. Total, eh. Porque el gol es muy de cross. Sí, sí, sí. Pero se dio el palo corto. Un pase a la red con Rosquita. Sí. La pegó así con la zurda porque él realmente es diestro, ¿vale? Pues le puso el cuerpo perfecto. Para no humillar, ¿no? Claro, claro, claro. Puso el cuerpo perfecto. Y hay que decir que los regates del extremo izquierdo del Pontevera son muy de yo jugando al pro. Sí. Que como no es hacer los regates, voy moviendo el cursor para abajo, para arriba, para que cambie el pie de lado. Yo en los últimos partidos había dicho de este muchacho de Buñuel que, bueno, está cumpliendo bien y está jugando bien. Hoy está haciendo... No, pero fíjate que los dos regates son al cino y a la rea, ¿eh? O sea, no entiendo, Carlos, cómo se va a dar el fondo ahí. Pero es el espacio que deja él. Quiero decir, hoy está haciendo Stanislav Coladero. O sea... Pues empezamos bien. Somos la Francia de Mbappé. Minuto 16, Pontevera 2, Terife 0 y nada. Vamos, los tenemos donde queríamos. Otra, otra. Ya Rami va a empezar a jugar ahora. Ahora sí. A mediar el esqueleto. Bueno, ya antes del segundo gol ya estaba Dauda en la izquierda y Apiá en la derecha. Sí, perfecto, perfecto. Ojo a los regates de Chevy jugando el pelo. Es que, ojo, Carlos Ruiz, 15 metros por detrás del resto de la línea defensiva también. No le parte la cintura ahí. Y a la rea, o sea, increíble. Y el centro del campo que no defiende la línea... No tengo nada bueno que decirle. La rea hace como... La frontal del área. Que ha pegado un balón brutal, ¿no? Sí, sí, sí. Desde que lo nombré... Hombre, también es verdad que no juega, hostia. Que no tiene ningún ritmo de competición. No, y Carlos igual. Y el campo está perfecto para el desarrollo de las prácticas del concurso, el campeonato que hacen de lanzamiento de queso en Escocia, el queso que baja por la ladera, está perfecto para eso. El campo de caucho en el que jugué yo hoy estaba mejor. Sí, fijo. Ahí van. Falta a favor nuestra por la parte izquierda y la coge Corredera, que él quiere jugar al fútbol, pero está solo. Está solo para jugar al fútbol. Nada, construimos desde la defensa. La tiene José León. Va a intentar buscar en banda a nuestro primo Andoni. Andoni que huele para atrás. Andoni que no sabe quién pasársela. Y acá va pasándola a José León. José León se la juega con Carlos Ruiz. Todos los pases de centrales. La posición de Eler Sarabia. Balón a la derecha para Hector Buñuel para que progrese. La controla bien. Va a ponerla. No la pone. Se la deja otra vez a Dauda, que está por la derecha. La tiene Sasúa. Fútbol Sasúa. Sasúa de primeras. Le pega a Pia. No le llega a rematar. Qué bien pegado, ¿eh? Muy bien. Sí, sí. Perfecto. Pero, ¿Apia juega con nosotros o contra nosotros? Pero, 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 ¿qué fue a hacer este muchacho? ¿Y si le dejamos ahí a Pia y nos criamos a Gueye? O a Jesucristro. A mí Mario Ortiz me tiene seducido completamente con esa peluquita y ese, y ese. Hacía, hacía tiempo que no veía un jugador con ese look, ¿eh? Debo decir. Sí, yo creo que el look. El look domingo, domingo sisma, ¿vale? Sí, te iba a decirte de Tarzán, de, ¿cómo se llama? De Sandokan. Sí. No me acuerdo el nombre del jugador, ahora. A ver. San, 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 San. Que jugó el jugador. Juan José. Juan José. Juan José. Juan José. Juan José. Sacamos un córner ahora, al borde, era... Cuando los futbolistas tenían nombres normales. Sí, señor. Vamos a sacar de banda, que la va a sacar, Sasso Anu, la va a sacar a Andoni López. Va a meterla en el área. O eso esperamos. Y aquí estamos, palmando 2-0. Alegría y el boroto. Fatal le saque, recuperan ellos, y saque de banda para ellos. Ellos, ellos no se han visto en otra, ¿eh? No podríamos hacer el canal Atlético Paso no de una forma, porque nos llevaríamos más alegría. Aridane no es una forma, por ejemplo. Aridane no es una forma. Sí. Ayer saco el sombrero con ellos, ¿eh? Pero esto también es ser el Tenerife. Es ser el Tenerife. Sí, a ver, sí. El Atlético Paso está a otro nivel. Que, por cierto, les encargué la camiseta de esta conmemorativa. A ver si la vuelven a recibir para que me manden una. Un partido súper honroso. Ayer, 0-1. Se pueden pedir, pues me voy a pedir una, tío. Sí, estás en una reservita por 30 pavos. Yo tengo el correo, te lo envío. Vale. Ayer, te lo envío por 30 pavos y cuando llegue pagas la diferencia, que creo que eran 25 más. Y te la envían aquí y toda la vez. Ah, pues de puta madre. Porque quiero empezar a... Bueno, tengo unas cuantas, pero... De pibillo sí estaba así coleccionado camisetas de fútbol, pero claro, ahora de mayoría no. Yo no, yo de hecho... La única camiseta que tengo es esta. La que tengo puesta ahora, que es de... Yo me acuerdo de ir a la plaza de España, aquella tienda que estaba en la esquina. ¡Oh, qué chica, maravillosa! Y pegarme horas mirando todo lo que tenía ahí. Y pegarme otra hora viendo las que tenía ahí. Y yo me iba a veranear a las galletas. Y en el deporte es Venezuela de allí, de las galletas. ¡Oh! Tenían camisetas que tú decías, pero viste de equipo, del Hannover... ¡Oh! Equipo no mainstream. ¡Qué guapo! Sí. Lo que pasa es que la paga no me daba. Era eso, era un juego de play. Sí, no, yo iba a ir a verlas. Compré un pantalón del Betis una vez y no sé qué más. Sí. Pero la que sí compré fue en... Armas de Sport, creo que era. Que no sé si todavía siguen teniendo camisas antiguas del Tenerife. No sé, pero yo vi hoy un pueta... Con nombre de los jugadores y tal, de esa época. Para que Migue se flipe, vi un pueta hoy con un chándal kelme del Real Madrid. En la florita en Santa Cruz. ¡Ahuita! ¿Qué dije? Se la quito. Me va a joder el coche y se la quito el pueta. ¡Ahuita! Ahí me pude pegar por inmediato. Fue falta y hemos perdido un tiempo precioso porque el juego del Tenerife se dolía de la espalda. Publicidad Sanusi. ¿Sanusi? ¿Tú crees? ¿La kelme? No, la kelme era teca, tío. Teca. Y el once calvillo, tío. Ni calvillo. No, no, calvillo. Tampoco me falta el respeto, o sea. Nadie calvillo. Como que llámame calvillo a mí. Atacan ellos, la pierden porque ya está lauda en la izquierda, señores. Empieza el fútbol, empieza el show. Modauda, nuestro Kingsley Coman, está en la banda izquierda. Por aportar ya lo último, yo tenía la camiseta del Bilbao del Centenario, del Atleti. Del Atleti, perdón. ¿Debajo qué? Del Bilbao me ponen una bomba lapa. ¿La del ketchup? No, 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 la normal, pero con el Centenario, la primera vez que tuvo, bueno, una infografía en el centro de la camiseta. Qué guapo. El Bilbao, que era la del 1898, 1998. Qué guapo. Esa camiseta, por lo que sea, ya no la tengo. Jolines, Jolines. Fue una pena. Esas cosas que la vieja de uno se ponía a limpiar. Mudanza, tal, no sé qué. Y limpió. Esas cosas pasan. Acabó en Cáritas o en el Ejército de Salvación, uno con la cabeza del Atleti Club de Bilbao. De Bilbao, ahí en un pueblo de Gana. Seguramente. Esa y un aquelme del Real Madrid, precisamente, del primer año de Valdano. Jolines. Qué año, eh, con Amavisca y Zamorano ahí. El primer año, el segundo, madre mía. Eh, que llegó Valdano y dijo... Por algún lado, una camisa, además creo que era de Toño, porque no ponía el nombre en esa época, del equipo, no sé si fue el del ascenso o cercanía, pero el logo en cegrafía azul, simplemente, muy sencillo y tal. Qué chulo, la de Redondo, primer año, qué flipada, qué flipada. Eh, nada, está el partido súper entretenido, como nos ven, hemos empezado a hablar otras cosas, algo que suele ser muy habitual nuestro, y es que no estamos construyendo, el balón no pasa, sino entre los centrales, buscamos una banda para hacer un pase largo, de hecho lo acabamos de hacer, el balón que para que lo pelee Garcés, lo pelea con nuestro amigo Modauda, que se la lleva, que va para adentro, vuela Dauda, yo no sé si fue falta, y la sube Mario Artí, nuestro segundo. Le zurraron seguro, o sea, es Dauda, le zurraron seguro. El imán de leche acaba de recibir una falta, pero ellos atacan por la derecha, ellos van a lo suyo, ellos no esperan al Tenerife. Siguen construyendo, además despacito, porque saben que ya van 2-0. Antes se los dije que ellos no se han visto en otras, o sea, no esperaban nunca esta facilidad para meterle al Tenerife dos goles, que también es un poco vergonzoso. No seré yo el mayor crítico de Ramis, ni mucho menos, a mí es un entrenador que, bueno, dentro que cabe no me disgusta, pero es que veo que cualquier equipo, tío, en ataque posicional es capaz de menearnos de un lado a otro sin demasiado problema, y me da una rabia. Da mucha rabia. Digo, porque nosotros somos incapaces en ataque posicional mover un equipo. Nada, nada imposible. Y el tema, poniéndonos a reflexionar, ¿qué es? ¿Le han conciensionado una plantilla que no era para él? ¿Y para quién? Porque la plantilla tiene que contar con su aprobación, entiendo. Sí, 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 pero... Porque es lo único que se me puede pasar por la cabeza. Pero los jugadores... No sé si Andoni fue de su aprobación, no sé si alguno más ha sido... Pero... Si me ponen a reflexionar contigo, reflexiono, y yo me meto en charcos. Pero ¿qué pasa? ¿Que los jugadores profesionales de fútbol no son jugadores profesionales de fútbol? No, sí, pero bueno, cada uno tiene su corte y su forma de juego y... Yo no creo que tengamos jugadores para estar jugando a otra cosa que no sea lo que tenemos, la verdad. Aparte, creo que no tenemos jugadores para empezar, creo que nos faltan varios jugadores. Sí, sí. Nos faltan varios jugadores y creo que con lo que tenemos, salvo por el tema de construcción que dice Migue, que me subo a sus hombros para decirlo, salvo el tema de construcción, es que tenemos lo que tenemos, es que no podemos pedirle peras al Olmo. Yo la verdad es que me gusta más ver jugar a Corredera o Sasúa, pero creo que es la primera alineación titular en la que están los dos. La primera. Sí, es probable. Desde inicios del año pasado. Sí, y con eso ya es difícil, pero si encima, yo creo que, yo qué sé, estamos en esos partidos, ojalá lo gafe a la inversa a Migue, Vene, ¿no? Pero con Garcés y Sasúa en punta, pues, ¿qué quieres, loco? Es que, como tú dices, no es cuestión de criticar por criticar a Ramis, pero también es verdad que los planteamientos que saca están un poco... Sí. No sé si pasados optimismo pensando que el compromiso de los pibes va a cambiar, como esto de la alineación de Apiá o la alineación de Borja Garcés hoy, o incluso la de Andoni, porque Andoni todo el mundo dice que está más fuera que dentro, y para qué le das esta oportunidad, tío. Es que son cosas que no se entienden, realmente, porque un jugador, cuando no cuenta, hago el ejemplo porque es lo que más conozco, ¿no? Por ejemplo, en Real Madrid, que Hazard y Mariano, Hazard y Mariano cuentan lo justo, apenas juegan. Juegan algún minuto de vez en cuando, pero normalmente no se cuenta con ellos. Normalmente es que juegan antes jugadores fuera de posición que ellos. Y todavía si fueran jugadores en propiedad y quieren darle algo de escaparate para... Efectivamente. Pero es que tampoco, o sea... No, 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 el caso de Apiá. Está jugando por la derecha, que lo va a intentar Apiá, o eso parece. Apiá que la juega un poco atrás, Mario Ortiz está en el suelo, Sando Khan se fastidió. Porque además no se... Te iba a decir mala suerte para ti, que se nos jodió el guerrero. El referente. Ay, por Dios. El referente. El domingo sisma de los pobres, quería decir. Oye, no he tenido información acerca del... Y mira que he buscado, tío. Sobre el que se lesionó en el estadio, que se llama Martí Vila. Voy a buscarlo. Si no tenés información, tampoco lo he buscado, así que no... No, yo sí lo he buscado. Y además, en plan pesadilla, lesionado hasta la final de temporada. Pues mira. Llamando al pibe. No, ¿cómo estás? No, pues es que no sé si tú lo viste, que yo lo mandé al grupo, que yo puse que me daba pena que se rompió. Ligamento, ¿no? Y se rompió. Jolín. Es que tenía toda la pinta de ligamento. Ligamento cruzado anterior de ahora y de izquierda. Me caches en la mano. Pues mi niño, que te sea leve y que te puedas recuperar bien. Ya me he dejado de por él. Pero es que se veía claro el movimiento que hizo. La caída de ligamento. Ligamento total. Y este hombre tiene un pinchazo en el muslo que esto no le va a permitir seguir. No, no. Ya está retirándola. Super fan de Martí Vila. Y Mario Ortiz ahí con su peluca. Otra cosa no, pero de lesiones entiendo. Sobre todo de provocarla. Se va Mario Ortiz. El míster de ellos está pidiendo la camilla para que tardase más tiempo. No sé si vieron el gesto que acabo de hacer ahora que lo pilló la cámara. Pues nada. Ahí tenemos a los ultras del Pontevedra, los tres. Qué mal. 27 minutos de partido. Por todo sitio voy a ser domingo. Pontevedra 2, Tenerife 0. Se retira Mario Ortiz. Pues no sé si va a entrar John Vaquero. Venearo. Oh, John Vaquero. Un mítico. Es hijo de José Mario Vaquero y sobrino del mítico John Vaquero. Ah, yo pensaba que era John Vaquero, pero el original. No, coño, ese tipo tiene 50 años y ella está bien. ¿Y qué? No, bueno, Charles tiene 38, tiene 10 años menos. Charles tiene 38 en cada pata. Tiene 10 años menos. Ojo, porque el Tenerife se anima a jugar al fútbol. La tiene José Antonio. Carlos Ruiz está ahí con 40 tacos también. ¿Le explican a Mazogo no sé qué cosa en la tabla que tiene el hombre? Creo que estaba jugando al fútbol manager. Al fútbol manager, sí. Dicen, mira, ¿qué hago aquí? ¿Qué le pongo? ¿Delantero, interior? ¿Qué rol le pongo a este? ¿Qué rol le pongo? Bueno, hablando de roles... Yo le pondría a Reuca. Sí, hablando de roles, el Tenerife juega en defensa, la tiene a Hitora... La carita de Mazogo es un poquito Pepe, ¿no? Pepe, Pepe, el Benavento o Pepe... Pepe, el eterno Pepe que sigue jugando. Hay Andoni, Andoni Becan que la quiere meter al primero buscando... Pepe, a verán. ...balón para afuera de nuestra zona de ataque. Ellos la tocan, lo que dice Miguel, lo que fastidia ver a los equipos construir delante nuestro. Claro, es que tú ves que cualquier equipo, el otro día la Andorra, vale, es de Versarabia, que no voy a llamar. Ojo que viene una jugada de Borja-Ronaldo, ¿eh? Vale, sigo hablando entonces. Él es sagrado, es gripado. Sigo hablando entonces. Es casi un tal Iván del juego de posición, ¿no? Pero, mira, es que ves al Pontevedo en el equipo de primera ref... Y lo ves que es capaz de sacar el balón en estático, que ves que mueve el balón de lado a lado, lo mueve en pie. Qué malo venía, Álvaro. La chilevita intentó al hombre ahí. Qué sinvergüenza. Mira, yo desde Oliver Ator no voy a conseguir nada. Entra Mazogo, venga. Mazogo en la 16. Se va... Mazogo o no Mazogo? Se va el primo de Sisma, ¿no? De Domingo Sisma. Nada, le intentó la chilena a Borja Garcés con resultado deshonroso. Con erótico resultado. Corner por el Tenerife. Vamos allá, que viene el 2-1. Señores, Mazogo marcando a José León porque sabe que es un peligro. El Tenerife hace la filita esta del otro día. Va a sacar el córner de derecha, Sassoua. La pone al centro del área. Balón al segundo palo. Donde ya entraba nadie. Y no remató nadie, así que volvemos a empezar. José León este año está haciendo un peligro, pero no sepa qué área. Sí, y así estamos, con el portero que se llama Cacha y que debe estar Cacha también. Minuto 30. El Cacha. El Cacha era Forlán, ¿verdad? Sí, hombre, que estaba bastante Cacha. Está, aparte. Sí, pues ahí va. Yo sí, su mote era el Cacha Forlán. Ah, no lo sabía. Pon TV de la 2-3-0. Ahí vamos. Mientras no fuese el Cachuli, que está bastante... No, el Cachuli es Nacho. Es verdad, nuestro Nacho, que hoy no está. Estamos echando de menos a Nacho. Pero esos estadios tienen el Pontevedra, que cada vez que salen... Hombre, pasaron, un estadio mítico. Este estadio vio la primera edición en los años 60 con el Pontevedra. Ojo, ¿eh? Eso estuve leyendo antes, luego en el descanso... El famoso... El famoso Ayke Roelo. Ayke Roelo, sí. Que era el grito de guerra del Pontevedra. A mí estos equipos que pasaron por primera poco tiempo, ¿no? Y tal. Pero sus historias siempre me han encantado leerlas. Tanto el Pontevedra en los años 60, el atlético Tetuán en los años 50. En Numancia en las últimas décadas, ¿no? Hay historias curiosas del fútbol español. Siempre es bonito tenerlas presentes. Pues sí, pues es una buena cosa a la que dedicarse. Falta de Mo Dauda, que él no sabe hacer falta. Y le hizo una falta y tiene una tarjeta. A Gueye, que se iba por el centro intentando progresar. Y Dauda lo lanzó al suelo. Le metió un buen viaje, las cosas como son. Y Gueye, pues recibe. En algún momento tenía que empezar a devolverla. No todo hace recibir, hombre. Por favor. Yo no sé si eso fue un negocio para Dauda, ¿eh? Porque primera falta, primera tarjeta. No, tiene que aprender del amigo Enric. Me sé la progresión de esa multiplicación, me la sé. Pues yo qué sé, 35 metros, 30 metros del área. Falta para ellos. Pues el arco del área está 22.50. Pues sí, 32 metros, 35 metros más o menos. Ahí va nuestro portero colocando la barrera. Le pega de derecha a ellos. Contra la barrera. Rebote para que van a pegar. No, la saca Borginha Garcés, que la juega para la parte derecha, para Aitor Muñuel, que busca el largo a nadie. La roban ellos. Recuperamos nosotros otra vez. La perdemos. Perfecto. Construyen ellos en la parte izquierda, posición de interior izquierdo. Quieren buscar al delantero centro, que sigue siendo Charles. No se ha retirado. Y buscamos nosotros la progresión por el medio. Pero no estamos dando ni dos pases, ni un pase que acabe bien. Y hacíamos ya 32 minutos. No, es que cogemos el balón y paleamos, y paleamos, y paleamos. Al paleo. Y ellos encantados. Nosotros siempre, siempre, siempre presentamos un 4-4-2 inamovible en defensa. Terrible eso, eh. Igual el posicionamiento para salir de balón no es el óptimo. O sea, yo no soy entrenador, ni mucho menos. No, hombre, pero... Y Rami sabrá de esto mucho más. No sé más que yo, pero es que veo que continuamente hacemos lo mismo. Y continuamente nos pasa lo mismo. Es porque no cambia, que otro día cambiaron a poner a los tres, vamos a decir, del medio en una posición diferente, y solamente con eso cambió completamente la salida del balón del Tenerife. Yo soy un enamorado de los entrenadores flexibles. Son entrenadores que ves que en función de los jugadores que tienen en el campo, pues te va que el dibujo es una simple posición de partida, ¿vale? Pero por hablar y por entendernos todos. Te cambian el dibujo sobre la marcha y de un... Bueno, pues tengo tres centrocampistas, pues a lo mejor formo un 4-3 o un 3-4-3. Sí. Y aprovecho los jugadores que tengo más combinativos en el centro del campo para tener un poquito más la posición. Me tengo que ir arriba, pues pongo tres atrás. Dejo tres atrás y pongo dos extremos abiertos. No sé. Ese tipo de entrenadores tipo Pep, tipo Ancelotti, que son... No son dogmáticos de un solo sistema, vaya. Sí, pero el nuestro no tiene esa flexibilidad. No, el nuestro es bastante dogmático. El 4-4-2 no se lo toque. Sí, y aparte dogmático, es el otro más abierto que una tabica del 15. Conseguimos un saque de banda muy cerquita del banderín de córner izquierdo. Va a sacarlo a Andoni, que va con Sassoua. Sassoua que se le echa la espalda a este que parece que es Dauda. Dauda para Andoni, pues ellos tienen claro, balón fuera. Y Andoni otra vez a empezar la jugada. Vamos a ver, se abre en el plano, perfecto. Se quiere meter por ahí corredera para hacer alguna cosita diferente, pero es que están muy pegados encima los defensas de ellos. La dejó pasar Sassoua para controlarla, pero la perdió. Comenzamos en posición de lateral derecho. Buscan pelotazo largo. Empezamos nosotros, empezará José León. José León que va a buscar a Carlos Ruiz, sin novedad en el frente. Y Carlos Ruiz que progresa unos metros hacia el centro del campo, buscando la posición del medio centro. La manda a la banda. Adiós. Perdemos el balón. Lo dicho. Dije antes que no dábamos un pase, pues se cumplió. Es que estaba aquí y ahora estoy viendo con un poquito de retraso. Es paradigmático. O sea, Carlos Ruiz latiana. El único que se acerca a buscar el balón es Larrea. Y luego alrededor de Larrea hay un páramo de 25 metros alrededor que no hay nadie. Súper abierto. Muy mal. No hay una buena ocupación de los espacios en salida de balón. Y este es el estadio Migue, yo creo que por las dimensiones es como el estadio Tenerife. Yo creo que es más estrecho. Yo creo que de largo sí debe ser bastante parecido. Pero yo creo que es más estrecho. Buscando por la Garcés que estamos en la posición. No, offside por la juego. Mi referencia para esto siempre es la distancia de línea de banda a donde comienza el área. Porque el área sí tiene que ser del mismo tamaño siempre. Vale. O sea, si te fijas en eso... Si es más estrecho. Si es más estrecho. Sí. Esa es mi referencia. Que no tenía casi banda ahí. Sí, por ejemplo. Como el área tiene que medir siempre lo mismo, es la referencia que yo tomo siempre a distancia con la línea de banda. Creo que es la peor repetición de fuera de juego que he visto en mi vida. No sé si estaban fuera de juego, si le gritaron del área algo y se paró. En estos partidos faltan cámaras como la de primera y segunda. Hablando de eso, Bene. Bene, no sé si te fijaste que en el resumen de la semana pasada de la Andorra, el penalti o posible penalti, que yo digo penalti porque fue penalti, a Iván Romero no lo pusieron. Borrado totalmente. En el resumen. O sea, esa jugada no existió. Una falta, otra falta de respeto más de la liga que nos toma por imbéciles. Como diría Orwell, nunca hemos estado en guerra con Eurasia. Total, total. Lo que no se ve no existe, señores. Y ese penalti no existió. Pero el supuesto fuera de juego en el gol del francés semanas atrás, lo pusieron por todos lados. Sí, salió hasta en la bogue. Nada, estamos jugando a fútbol. Le hizo un artículo a ese gol, o sea que imagina. Fútbol de cantera, pedradas, balones altos, pases de 10 metros, como mucho, ahí tenemos uno. Andoni en salida de balón, que no puede, tiene que recortar para adentro, nos encerramos. Estamos súper, 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 para los separados que estamos, estamos súper encerrados. Fuera de juego de borrarse. Otra vez veo que vuelve a recibir correderas, de espaldas además, en medio centro. Y no tiene a nadie, salvo la vuelta a empezar con los centrales, en quien apoyarse. Esto le está facilitando al Pontevera la presión, horrores. Además, ellos, cuanto más pasen los minutos, para ellos, fantástico. Claro, ellos van dominando el partido, 2 a 0, no sufren atrás porque no hemos llegado. Nada, nada. Para ellos es el partido soñado. Todavía no sabemos cómo para el portero de ellos. Perdemos el balón muy rápido. Vale, y el estado del campo no ayuda, vale. Ah, no, para ninguno. Vale, pero, no, exacto, ese es el tema. Pero ellos están sacando el balón y jugando el balón y con el campo así, o sea. Nada, las pérdidas se dan ahora de manera infantil. Y volvemos, vuelan a empezar ellos. Balón atrás, posición lateral derecho, la juego para el central. El central derecho se la va a pasar aquí, en el medio centro. De primeras para el central derecho, balón en posición lateral derecho. Medio centro que cambia para abrir campo hacia la izquierda. Es Charles, si no me equivoco, porque tiene la pelota ahora. Va a buscar un cambio de juego hacia la derecha para la posición del extremo derecho. La tiene Gueye que la baja muy bien. Gueye que encara, Gueye que la quiere colgar. No sé si va a caracolear. Se la pone de primeras al jugador de ellos. La ponen al centro del área. Cuidado al rebote. La intentó despejar a nuestro central, pero acabó el balón en las manos del portero con cierto peligro. No voy a... Ojo a Vinicius a pie, eh. Vinicius a pie. Vamos allá. Vinicius, que se la hace. Muy bien. Para nadie. Muy bien. Pues nada, continuamos en la banda derecha consiguiendo avanzar metro a metro hasta llegar a la valla que pone Coca-Cola. Que todavía no hemos llegado a la valla que pone Coca-Cola, que está más o menos cerca del córner. Nada, partidazo del Tenerife. Horrible lo que estamos viendo. Construimos desde atrás. Balón de nuevo para José León. José para Andoni. Estamos tocando, hay un montón de la pelota donde no hacemos nada. La va a meter Beckham. Beckham que la quiere meter al área. Se le corta la señal. Balón al segundo anfiteatro. Balón fuera, sacar al portero. Terrible lo que estamos viendo. Difícil de justificar el mal partido del Tenerife. No, no, no. Un partido malísimo, pero malísimo. Espero que en el descanso... El balón no dura nada. Es que el balón es balón largo, balón largo. Ese es el punto. Balón largo. Balón largo y de cara a ellos. O sea, porque al final fallas en la entrega, le queda de cara a ellos para atacarte. O sea... Y además ven... No es un balón lateral, que no es un centro que todavía... No, no. Es un balón largo desde atrás. No, es lo que... Lo de pibes llamábamos paleo. No, no es balón largo. Paleo. Palón arriba y palear y ya está. Y... Madre mía. Joder, es que... Hay jugadores... Y lo que haces eternamente fuera de juego. Hay jugadores para hacer más que lo que hacemos. Porque esto de encima de palear lo hacemos continuamente, partido tras partido. Bueno, para Garcés, cuidado que penalti. A ver. No, 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 no. Bueno, ahí fuera de juego no sé dónde está. Le pito fuera de juego. Sí, pero en la repetición no se ve, ¿eh? No me pareció. Parecía contacto, ¿no? Contacto, contacto. Convertimos... Ahí no lo llegué a ver tanto. Estaba en frente del fuera de juego, pero... Penalti, eh. O sea, darle de edad, pero... Señala fuera de juego, ¿eh? Señala. Respondrá a la repetición, verán que no. Yo en la repetición no vi fuera de juego. Así que, bueno, encima ayudando. Cuarenta minutos, sacan ellos la falta del fuera de juego. Construye su central. No, no, no. Que parecía de aquí en Bauer. Está en juego, está en juego, Garcés. Por una vez y que se iba a precedente. Ya está... Sí, sí, no está por juego, ¿no? Pues ahí seguimos. Será la única, ¿no? Por eso la puso el árbitro. Sí, pero pudo ser penalti, ¿eh? Yo creo que fue penalti. A mí me lo pareció, de nuevo. Sí, sí, sí. Creo que fue. Bueno, pues, cuarenta y un minutos, progresa el Pontevedra. Adecuadamente, además, como cuando nos ponían las notas en el colegio. Atacan por la derecha ellos o quieren construir más bien. Van a construir desde el centro de la defensa. Se entra al derecho que recibe. Se la quiere dar al medio centro, pero no. Se la delate al izquierdo. El Terife presiona tímidamente. Borja que hace el abajo de ir a presionar, pero mal. A Güell no lo olemos. ¿Vale? Está cayendo en derecha. Está cayendo por izquierda. Está por el centro. Por el centro. Y no lo olemos. Está siempre, siempre, siempre liberado. A la mano ahora es. Pero qué importante es eso. Y es verdad que Rami ha tenido jugadores así y al final lo ha ido capando. Sí. El tener un jugador que se te pueda meter por cualquier lado, como hacía Sassu en antaño y todo eso. Por ejemplo. Que al final descoloca toda la defensa. Claro. O sea, una defensa estructural la descoloca. Ah, yo pensaba que eso lo que descoloca era lo que iba a castrar. Es muy largo, desde el central hacia el... El típico jugador que llamamos coñazo, ¿no? Sí, sí, sí. El típico jugador coñazo que es que no para quieto, tío. Yo lo llamo, junto con los compañeros, jugadores anárquicos. Sí, bueno. No lo jugó a principio de temporada. Esos jugadores que se te metían por cualquier lado. Lo que dijo... Lo que dijo... Lo que dijo Jevi, Iván Romero. Iván Romero, exacto. Sí, sí, sí. Ahora se ralentizó un poco a mí la señal. Tengo un poquito de problema con el wifi aquí donde estoy. Pero bueno, no pasa nada. Yo me tuve que ir a la tele porque YouTube, además, se me veía el gris, no veía nada. Sí, sí, yo lo puse en Movistar. O sea, lo puse otra vez en Movistar. Yo lo estoy viendo por televisión porque si no... Porque el YouTube de la televisión canaria va... Yo espero que el partido este no lo estoy viendo Paulino porque estará pensando, ¿dónde me metí yo? ¿Qué hora es? Las 8.43. Paulino lleva ya media hora con las babuchas, con la cabeza en la cama. ¿Tú crees? ¿Cuál es el caso ahí en Sausal? En Sausal. Se te hace pelete. Eso te va a decir que aquí hace más o menos pelete. Yo estoy un pantalón corto, pero bueno. Eso yo. Soy un hombre del campo. Nada, el Sanello acaba de intentar meter el pie Dauda tímidamente para robar el balón. Es que encima ni hacemos la presión para querer robarles en la construcción. Ahora robamos un balón, vamos a la contra... Ahora hay una buena guadita esa suena. Pero mira, te digo por qué no presionamos bien arriba, porque es que no estamos bien colocados en el campo. Y eso te impide presionar arriba. Muy mal colocados estamos. Balón en banda derecha, Apiá, que tiene un ritmo que lo flipas. Apiá que la juega atrás para Aitor. Aitor para Sazowa. Esta va a ser la jugada que dice Bene. La juega en posición del interior derecho, que no la progresa. Acaba el balón en los pies de Sazowa, que la mete al segundo palo. Para que llegue Garcés, no llegue, balón en el portero. Pues empezamos otra vez. ¿Cómo era churro? Entre tiro manso y pase, yo creo. Pase centro chuta y... Pero bueno, pero eso es interesante. Claro, claro. Hay que acabar jugada, tío. Que parece muy infantil. Es que al portero lo hemos visto una vez que iba a sacar de puerta. Fin. Esta es la primera que para el portero, literalmente. 43 minutos. Ahora viene otra buena. ¿Eh? Ahora viene otra decente. Tú no puedes... Yo contigo no voy al cine, porque me las cuentas todas, ¿sabes? Balón... Es que sufrir lo que yo sufro cuando sea la inversa. Llega Belión de la Metro y dice, eso ya lo vi. Venga, balón largo de ellos, intentando buscarlo. ¿Dónde están los centrales nuestros? La sacamos de primera. La tiene Pabliño, la reiña, que juega para Sazowa, que ve un huequito para que se meta a pie, pero dice, no, me voy yo por el medio. Se la va a cambiar, debe ser ese Andoni Beckham. Primer toque, Beckham al centro del área, despejan ellos. La tiene Mazogo en el pico del área. La apretamos para robar y el balón acaba en saque de banda por la izquierda para el Pontevedra. Minuto 44, espacio patrocinado por la empresa de Migue, este que está ahí, el tiempo de descuento, que van a ser 17 minutos, como suele ser habitual en el fútbol ahora. Sí, sí. José León, balón al suelo ellos, que quieren jugarla. Esto me da mucha rabia, yo ya lo digo, me da mucha rabia lo de que ellos quieran jugarla y nosotros estemos al paleo. Dos minutos, Miguel. Dos minutos de cuento. Dos minutos, venga, ahí van ellos. Construyen por la izquierda, se enfrentará al extremo a Héctor Buñuel, pero no, la pone al centro de la defensa. Ahí está José León, que parece un poquito más entonado estos últimos minutos que al principio del partido y ellos intentan progresar desde la posición de... ¡Muy, qué bote acaba de pegar la pelota! Del 8. Sí, te fijaste tú también, ¿no? Sí, sí, pero un bote que vamos, un topo no, estaba... Apareció un rabid, un rabid apareció ahí del lado. José León buscando una jugada nueva, que es un pase largo, no lo habíamos visto en todo el partido, y el balón acaba en la posición del central, que no tiene que hacer nada. Yo te juro que en los entrenos, el que pegase un paleo le hacía dar diflesiones. Es que no es muy normal. Una cosa es un balón largo o... Claro, un balón dirigido. Mira, lo que estaba haciendo el Andorra el otro día, que eran los balones largos a los costados. Exacto. Eso es una jugada dirigida. Claro, tío. Aquí es un balón largo, a ver si pinta que la caza al delantero. Es una cosa que siempre lo he escuchado. O sea, si tú das balones largo, o sea, das balones de frente al central, al final le estás dando el juego de cara, tío. Sí. Estás dando facilidad para... Nosotros estamos jugando como si arriba tuviéramos a Les Ferdinand y a Dwight York. Sí, sí. No, es que si tú me dices que por lo menos el balón va a la espalda del defensa... Disparo de 50 metros. Balón dividido, pero es que balones de cara al central y a media altura, ¿para qué? Venga, 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 hay que darle... De chico lo vendemos. Yo lo traía, ¿eh? Ahí está. Pero, bueno, no es del perfil de... No me suena. Pero aquí ponemos a Venga, lo ponemos en la banda derecha. Y quieres que defiende muy bien. Y pretendes que Venga sea aquí Melod. Yo Venga, me gustaría verlo jugando lateral derecho en el Tenerife. ¿Te imaginas? Me está motivando. O sea, se acabó esta tortura china que acabamos de sufrir, se acabó ahora mismo. Por favor. 2-0, qué puñetero desastre de hoy. Yo creo que... Justifíqueme a Rami, venga. No, 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 injustificable. O sea, esto es injustificable. ¿Qué va a traer Nadie en la segunda? Espero. Pero yo creo yo. Lo que sí lo siento entender es por qué no le da una oportunidad... No sé si es que mono se siente cómodo ahí, pero de nueve a moda una, tío. Más con estos balones, por lo menos. Por ejemplo. Si lo pillas a la espalda, algo te hará. Pero no sé. Por ejemplo. Ay, Dios mío. Yo, mira, te compro todo. Es que te compro todo lo que vas a decir porque es que no es el hecho de que te salgan mal porque es mi eterna cantinela. No es que un partido te salga mal o que te puede salir mal. No se te ve. Es que, joder, es que no jugamos a nada. ¿A qué jugamos? ¿Al balón largo? Tampoco, porque tiramos a ver si el delantero engancha y hacemos segunda jugada. A ver. A ver, porque después tampoco en ataque estático vemos que no somos capaces de someter al rival, de meterlo en su área, de que no salga, de controlar la línea de rechace, de que los balones, las pérdidas se producen enseguida. No. Eso lo hemos hecho en partidos puntuales. Oviedo, lo hicimos también en el siguiente partido contra Oviedo, Villarreal B, lo hicimos. Se hizo bien. ¿Por qué no seguimos esa línea? Vale, yo entiendo que hay jugadores con lo que no te lo puedes permitir. Hay jugadores apiados, no te lo puedes permitir. Vale, no lo pongas. Sí. Yo me quedo con la sensación, además, de que es recuperar el balón del Tenerife y los delanteros tienen que correr 20 metros de sprint para ponerse al lado del central. Y ya no solo eso. Tú piensas en un jugador como corredera. Para tu marcarse, ¿no? Un jugador como corredera, ¿no? Un jugador acostumbrado a tener el balón, a distribuir el juego. No es Luis Milla, ¿vale? Hasta ahí podemos comprar el... Joder, es un jugador que tiene criterio a la hora de dar el pase, de leer los espacios. El Tenerife ha sido brutal, porque además como por encima, o sea... De leer los espacios. Además, es un jugador con gol. Es lo que tiene que ser... Voy a hacer un chiste que a lo mejor no le gusta a todo el mundo, pero es como si viviera en Kiev, ¿sabes? O sea, todo el día mirando... Sí, sí, sí. A ver lo que pasa. Cómo pasan cosas por arriba. Y eso que el míster comentó en una rueda de prensa, en algunas jornadas, que no entendía por qué el equipo en determinados momentos del partido no tocaba el balón en el centro del campo, que sabían hacerlo, o sea... Pues habrá que preguntarle a alguien que lo sepa. Era cosa de los jugadores, pero vamos, algo está fallando ahí. Si tú expones eso en rueda de prensa, y lo que pasa siempre después, o la mayoría de las veces, es que hay mucho balón largo, sin sentido. Y además, si esperas que Carlos Ruiz, que es una de las peores facetas que tiene, que es dar un balón largo, los D, o sea, es que no puedes esperar más. También es verdad, y lo dijeron ustedes al principio, que practica. No sé cuántos minutos tendrá esta plantilla que está ahí. Yo creo que posiblemente el más que haya jugado ha sido Garcés. Es un desastre. Seguramente. Es un desastre. ¿Qué cambio que ponemos? Un balón largo, quizás. Y por eso puede también... Pero entran todas las semanas juntos, o sea, no sé. No sé ni qué tenemos en la convocatoria, pero te digo. Pues yo creo que es prácticamente el primer equipo, o sea, antes había Enric, me parece que estaba Eladi también, que acabarán entrando todos estos. Me imagino yo. Pues yo estaría bien que hiciéramos algo, que metiéramos un poquito de salsa aquí, porque esto no... Meter a Enric significaría insistir en el balón largo. Bueno, David fue convocado al final. No sé por qué no habrá jugado. Pero al final, Soriano, Sergio González, Javier Alonso, Enric Gallego, Iván Romero, José Ángel, Melod, Zipsic, Nacho, David y Selma. No está Eladi, ¿no? Ah, pues no. Eladi no está. No se habrá salido con molestias o algo, porque el otro día... La verdad que es de los que lleva el último partido de forma progresiva. El gol fue un golazo esta semana. Yo, personalmente, mi cambio, a lo mejor sería, en vista de que nos están breando y que estamos hondo al paleo, mi cambio a lo mejor sería, yo quitaría a Borja García y metería a Sergio González de pivote. Por ejemplo, cambio el dibujo, 4 de 3, pongo a corredero un poquito más arriba, que no sea el que reciba el primer pase, sino que reciba el segundo o tercer pase ya de salida, y creo que eso nos podría posicionar un poquito más arriba. También quitaría a Pia y pondría un piba, no sé, cualquier cosa. ¿Cuál es el piba? Sí, Selma mismo. Es que me da igual, ¿sabes? Porque es que un jugador con esa displicencia, un jugador con esa apatía, es que no te suma, porque por lo menos a Dauda lo ves correr, lo ves pelear, lo ves bregar, pero... Aquel hombre está afuera. A Pianicio, como antes de... Sí. Como antes de los jóvenes, es que te aporta lo mismo que te podría aportar un Merri, ¿sabes? Es que... Y el tema es que no veo ningún cambio de cara a lo que tú dices, a Mou o a Pia. O sea, realmente centrales, mediocampistas y delanteros. No, no, no. Y delanteros. El único jugador de banda es Selma. Selma, exacto. Hombre, ya probó una vez con Iván Román en la banda, no creo que quieras... Sí, en Burgo. Exacto. Pero Sazowa te puede ver. Y Ancho delante del lateral en un partido, no sé si fue con Melo o tal cosa. En un momento dado, en un contexto de posesión A, de posesión en campo rival, pues a Sazowa lo puede tirar a derecha o izquierda. Sí, sí. Con un punta, ¿no? Sí, ya la he hecho. Sí, sí. Quiero decir, un jugador con regato, un jugador que es capaz de juntar, de juntar rivales y tal. Como recurso te puede servir, pero ¿qué vamos a ver? Vamos a seguir viendo este 4-4-2 y no vamos a ver cambiar el descanso, probablemente. Y si hay mal un cambio, es un... La rea o corredera por José Ángel. Seguramente. La rea o corredera por José Ángel. Yo creo que Melo, Nacho y Enric entrarán, ¿no? Pues es posible. Melo no me sorprendería que entrase por Andoni. Yo tengo que decirles una cosa, que creo que es que Rami no se da cuenta de que hace las cosas. Antes lo decía un poco de coña y ahora lo digo de en serio, que es que hace las cosas al revés. Porque seguramente le hubiese salido mejor meter jugadores tipo Selma, que hemos dicho, y demás, para la primera parte. Y si el plan salía mal, meter a los que tiene ahora en el campo en la segunda parte. Pero que no tiene nada en el banquillo para poder cambiar la situación, lo que es un poco loco. Y ya haciendo un poquito de fútbol ficción, yo creo que a Rami, salvo de Bach, le dejarán acabar la temporada y cuando acabe la temporada creo que no le renovarán el contra. Se hablaba de renovación, pero yo creo que no la han renovado todavía y no sé si será porque hay dudas o qué. Pero se hablaba de renovación ha sido mucho y no sé en qué quedar la cosa. También es verdad que es cierto, he escuchado estos días, no sé hasta qué punto es verdad, porque sabemos que en redes y en medios todo vale. De que había conflictos, además creo que esto fue en el aldo de Aragón, que había un conflicto con Cordero, que Garrido había puesto a un hombre de su confianza en la dirección deportiva y que había un medio conflicto ahí de intereses. No sé si será verdad o si es que están barriendo para casa porque están fritos por llevarse. Ellos ya tuvieron mala relación, Cordero y Pozas creo que es, en el Cádiz. Así que bueno, por ahí puede ser, o sea que esta noticia o este invento, lo que sea. Sí, era el Heraldo que está ahora interesado en el fichaje de Cordero para el Zaragoza, no sé si será intencionado o no. Ustedes son aquí unos cenizos y tal, pero como tenemos a, esto hay que ganarlo, esto es una limiatoria de copas, esto no es un punto o tres puntos, tío. O sea que metería a Iván Romero y a Enrique Gallego para cambiar lo que tenemos arriba, sentar a pie, que se ponga Sassoua en una banda, estos dos hombres arriba y yo también metería a Nacho y yo me pulía también a Modauda porque Modauda no ha hecho un carajo. Andoni de interior izquierdo y Nacho de lateral izquierdo, a ver si conseguimos frenar la sangría que tenemos también atrás. No, mira, o incluso formar con tres atrás los dos centrales y Andoni de marcador izquierdo y poner un lateral a Nacho que tiene más vuelo ofensivo. Sí, sí, sí. Al final es un campo estrecho, o sea, genera superioridad por dentro y suelta el balón a banda en espacio abierto. Con Nacho, Melod. Claro, son jugadores que te dan incluso el propio Buñuelo, o sea, Buñuelo es un jugador que da en general más profundidad que Melod, porque ofensivamente es mucho más flojo. Sí. Pero esto es para si plantillar, o sea, no lo vamos a ir, vamos. Esto va a ser muy complicado levantarlo, ¿verdad? Apiá, un segundo. Apiá, Garcet. Bueno, lo que él va escribiendo, comentaba Aníbal... O me llamas Aníbal o me llamas Chevi, pero no me puedes estar cambiando... Chevi Aníbal. Aníbal Evi. Che Níbal, Che Níbal. El Che Níbal. El Che Níbal. Que, además de Narváez, del fichaje sonado de Narváez, su propio fichaje, habla él de Sergi Busquets. Sergi Guardiola. Sergi Busquets, Sergi Guardiola, perdón. Bueno, me valen los dos. Sergi Busquets no va a mejorar lo que hay. Sergi Busquets le vendría bien a venir aquí para acabar su carrera. Yo solamente digo que ahora mismo hay dos jugadores libres que mejorarían al Tenerife, ¿vale? Uno es Isco y otro es Cristiano. También es muy caro. Pero Sergi Guardiola, hombre, yo no lo he escuchado, pero... A mí es un delantero que me gusta. Yo no lo he escuchado, yo le decía antes a... Me sorprendió que el año pasado estaba en el Rayo y no le vi hacer malos partidos, pero... A mí es un delantero que me gusta en segunda división. Diré más. Porque es un jugador que en la primera creo que le queda un poquito grande. Aún así, en primera con el Valladolid hizo buenos partidos. Sí, sí. Y estamos viendo que en segunda fue cuando marcó 21 goles en una temporada. Sí. Y, bueno, pues no me desagrada para nada. Realmente. No, es que el Valladolid... Y creo que el Valladolid... Y a Ramí, ¿eh? La información que hay no es que venga al Tenerife, sino que el Valladolid lo quiere poner en el mercado y que incluso pagarían pasta de parte de la ficha del tío para darle mercado para que vuele de Valladolid. Coño, pues... Y yo lo veo, tío. Yo no lo he visto escrito como... No, que el Tenerife se mueve y tal. He visto más la información de Juan José Narváez. Pero yo vi a este y dije, contra. Es más... Es un descanso para Enrique Gallego. Este tío se lo pueda perfectamente porque es el mismo perfil de jugador. Y ojalá... Pero con cinco años menos, seis años menos. Sí, y por lo menos, ¿no? Porque no es tan pureta, ¿no? O Sergi Guardiola estarán los 32, quizás. No sé. Sí. Sergi Busqueda sí que está un poco más viejo. Sí, pero no te quito yo a alguno de los medios centros nuestros para poner a... ¿A quién sientas? ¿A quién sientas poner a Sergi Busqueda? Claro. No te quito ni a Javi Alonso. No, no. Y a Cristiano Ronaldo que decías tú antes huayco y ¿quién quita? ¿Vas a quitar a la corredera para poner a Isco? Venga, ya, tío. Vamos a ser serios. No, no, a Pia. A Pia. No le atas una bota a Isco a Pia, ¿sabes? En este momento. Pero porque no lo ve, no puede otra cosa. Sí. Pues, y el otro jugador que lo comentábamos el otro día en el grupo, Narváez. Viendo vídeos antiguos de él cuando estaba en el Castillo y tal, me sorprende que suene este jugador. No, no... No termino yo de ver el encaje. Precisamente si de algo no tenemos problemas, es el mando izquierda. Ajá. ¿Vale? Y en banda derecha tampoco es que tengamos demasiados problemas. Quiero decir, con un jugador titular necesitaríamos quizás un recambio, pero traer un jugador de fuera para hacer un recambio de teto. Sí. No, yo creo que va más por él porque yo creo que a Pia le van a romper la sesión y que Waldo está cayendo cada dos por tres de sesión. Y le está costando recuperarse cada vez que cae, le cuesta un par de partidos. Y yo creo que viene por ahí la cosa. Sí, pero es que para esa banda izquierda también tenemos a la UDA, quiero decir. Estoy viendo aquí que no representa, porque como soy un mal pensado, estoy viendo que no representa y pues no... Y Narváez, él llegó al Castilla como una promesa colombiana, delantero, en el Castilla el entrenador, Rami, vio que era incapaz de meterle un gol al arco iris y lo empezó a poner tanto de interior, en un centro del campo con tres jugadores de interior con llegada y en banda derecha, sobre todo en la izquierda a veces, pero sobre todo en banda derecha. Un recorrido similar, como te puso otro día en el grupo, al de Óscar Plano, que también era el 9 de Castilla, pero como tenía el mismo gol que yo, pues al final lo reconvirtieron en un jugador de banda e incluso interior. Pues lo que les digo, estoy buscando aquí porque tiene una agencia de representación de estas gigantescas que tienen miles de jugadores, sobre todo en la liga inglesa y tal, y no le veo ninguna relación, así que ni puñetera idea de cuál es el interés. Pero yo antes le decía a Bene, antes de que entrase en Igue, que claro, que nos hace falta más delantero, centro puro, más gol, delantero, centro grande, ariete... Un John Carricaburu que la Real está valorando cederlo. Ojalá, por no yo. No lo conozco, me lo voy a engañar, yo no lo conozco. Mira, te voy a decir una cosa, para mí Carricaburu, si no se pierde, es el 9 español de la próxima década. ¿Contra, en serio? Para mí. Carricaburu se llama. John Carricaburu. John, pero en vasco, J-O-N. Sí, como John Nieves. Exacto. Para mí, Guruseta es buen jugador, el de la de Tibirbao, y hay algún 9 por ahí, pero para mí, por fundamentos, Carricaburu me parece el jugador del 9 de la próxima década. ¿Cuántos equipos ha estado, estoy mirando la ficha en Transfer Market de Juan José Narmael, cuántos equipos ha estado a este tío, ¿verdad? 300... Asombroso, ¿eh? Asombroso, ¿eh? O sea, Castilla, Deportivo Pasto allá en su tierra, Betis B, Betis, Córdoba, Almería, Las Palmas, Zaragoza... Almería, que creo que es el único año que marcó 9 goles con Almería. Ninguno ha destacado. No, 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 no. Es un jugador bastante normalito. Bastante normal. A mí me ha dicho Sería y Guardiola, y Sería y Guardiola ha sido un jugador que me ilusiona, y ahora Bene dijo Carricaburu. Carricaburu es el típico fichaje que yo iría a hacer en el fútbol manager, en plan, vale, me lo traigo ese tío, pero me tienes que dar una opción de compra, por ejemplo. Si no, 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 no lo traigo. Sí, si no, no lo traigo. Fuerte flojera, Tenerife. Y luego necesitamos, creo yo, un central también, como el comer. Sí, y si José León está... O sea, si lo de hoy de José León es una candidatura a ser él el central, lo tenemos chungo, chungo cubata, ¿eh? Nada, están calentando... Por cierto, hablando de fichaje, he estado escuchando que están... Cándido de Tenerife. El señor... El presidente de Las Palmas, se rumorea que está detrás de repescar a Rondón. Salomón Rondón. A don Salomón Rondón. Ese no sería un mal delantero tampoco, ¿eh? Tampoco. Imagínate. Veteranito y tal. Además, Jorge atacaba los espacios como Dios. Pero esos no caen aquí. Juegos aéreos... El Tenerife sale corriendo, esto es una sorpresa. Tres cambios, tres cambios. Iván Romero, Sergio González y José Ángel. A ver quién se queda, sale corredera también. O sea, entiendo que va a poner... No, bueno, quitaron central. Por un momento pensé que iba a poner tres en el medio, pero... A ver si... A ver... A ver, aquí en quita. 21 por 20. No, a ver si lo ponés que lo han puesto. Sale León. Por Sergio González. Sí, José León entra Sergio. Carlos Ruiz. Pablo Garrea. Pablo Garrea. Pablo Garrea out también. Y entra José Ángel Jurado. Y Iván Romero, ¿por quién entra, chico? Quien ha perdido. Me imagino que... O por Garcés o por Sasua. ¿Tiene más pinta Sasua? Ah, no. Apia por David Rodríguez también. David Rodríguez. No lo vi yo en el cambio. Será por Iván Romero. Creo que es Iván Romero por Apia. Un poco la pinza ahí a la tele porque pusieron Apia por David Rodríguez. Parece que está Iván en derecha. Parece al menos de partidos. Pero otra vez el 4-4-2, loco. Pero no... No, no. Del 4-4-2 no salimos. Además, cuando el entrador le viene mal dada... De momento no veo a Mone. A su refugio. ¿Cómo ven y perdón? De momento no veo a Mone. No me parece ver a Mone. Sí, yo estoy viendo las piernas negras. Yo también lo vi lo mismo. Bueno, unas piernas, unas rodillas. Sí, sí. Vale. ¿O tenía las medias muy subidas o...? Yo, chicos, sigo con mi pelea con la señal Wi-Fi. Voy a darle aquí a ver el directo, por si tal. ¡Bin, din, din, din! Venga, ahí vamos. Balón en la banda derecha. Entró Iván Romero, que es mi jugador for it to the Leaf este año. No me escondo. Junto con José Ángel. También entró José Ángel. También entró nuestro primo Sergio González, que lo pedía Migue. A ver si con esto... Pero lo pedía de pivote. Sí, pero lo puso de central. Quitó a José León, que estaba un poquito fallón. Aunque creo que estaba acabando la primera parte bastante mejor. Sí, sí. Quizá yo hubiera quitado antes a Carlos Ruiz. Yo a Carlos Ruiz también. Tenemos una falta de esto que es como un golpe de quarterback en la parte derecha. La metemos en el área, defenden ellos y la sacan. La despejan, además, sin contemplaciones. Ellos lo tienen clarito. O sea, ya la segunda parte es para esto, para despejar. Juego de choque, seguramente. Balones largos. Bueno, si van con este plan en la segunda parte, si les metemos un gol pronto, les podemos meter las cabras en el corral. Dios quiera, pero hay que meter el gol primero. Habría que tirar la puerta, así como detalle. Sí, como cosa típica del fútbol, que aquí no estamos acostumbrados a ver. Sí, así como minucia. Sí, sí. Tira la puerta. Nada, la levanta Sergio creo que fue. La juega para Hitor Buño, el que la pierde porque se metió para adentro. Balón atrás. Está corredera en una posición súper loca ahora mismo. No sé ni dónde está jugando corredera, porque está en la parte derecha. El entrenador de Dios no para quieto y va a sacar a la boda. Sí, imagínate. Imagínate exactamente. Balón largo para la posición del delantero. Le mete el culito, se lo lleva. Cuidado del delantero en el pico. Muy cerquita de la posición del córner. Balón al primer toque para que llegue al área. Despeja al central del Tenerife, que se va al balón. Despejó a la gran San Sebastián, el del delantero en el Ife. La despejó a Andoni López, el incomprendido Andoni López. Que está detrás de Gueye. No en el concepto detrás de, como si estuviéramos en el instituto. Bueno, a lo mejor. No sabemos, no sabemos. Yo hablo de lo que veo. La pierden ellos. Creo que es la primera vez que hacen un ataque de estos así como lo hace el Tenerife. Intentando llegar a algún sitio sin ningún tipo de rumbo. Y vamos a empezar la jugada de la parte izquierda. La va a sacar nuestro primo Andoni. Andoni que tiene ante a corredera, pero que no se atreve. Y corredera al toque. Paleo hacia adelante otra vez el Tenerife. Atacan ellos, la recuperan. Carril del 8 por la parte izquierda. Ahí avanza el jugador que se encuentra con Iván Romero. La ha puesto al área y ha salido muy bien Javi. Que es la primera vez que sale con decisión. Muy bien, muy bien Iván Romero. Como casi siempre apretándole a los jugadores del rival. La sube José Ángel, la surdiña. La juega para Sazoa, ¿no? No me equivoco. Sí, el día es Sazoa. Sazoa que busca alante a Iván. Pero Iván está peleando. La toca. Es José ahí después del juego. No, no. Yo creo que... O sea, se le fue por la banda. No sé si fue a Uñuel. Sí. Pues no sé por qué. Deja seguir la jugada y la para después. No tiene sentido ninguno. Han pasado perfectamente. Ahora verás que sacan de banda. Pero no entiendo por qué para el juego. O sea, si salió el balón, salió. Pero salió. No hay baja aquí, creo. Sí, por eso. No, no hay baja. Bueno, de hecho, mirá. Verás a Rami moriéndose en el labio como diciendo... Pero, Dios mío. Ay, pensé que le había gustado el árbitro o algo por lo de morirse en el labio. Balón al centro del campo. Ahora pidieron otra falta que sacar al Tenerife. La tocan en corto. Balón a la parte izquierda para que prolongue el Tenerife. Bueno, esto ya es otra cosita. Sí, al menos parece que tenemos la intención de atacar. Sí, sí, sí. Sí, pero si vas perdiendo contra el Pontevedra y no tienes la intención de atacar, mejor pon otra cosa, ¿sabes? Bueno, pues en la primera parte que estábamos aquí no teníamos demasiada intención de... No, en absoluto. Venga, ahí vamos. Y además hay un cartel precioso en la grada que pone Primera Federación. Manda aquello. Balón para el Tenerife en la posición de la izquierda. La progresa por la banda izquierda. Al toquito, al pasito. Los nuestros. Sazowa que encara, que se cae, que lo atropellan, que le pasó por encima una tuneladora. Parece que está Sazowa más por dentro y un poquito, unos cuantos metros más atrás. Qué raro, ¿no? Poner a Sazowa por dentro y que la cosa funcione, ¿no? Vaya. Me sorprende usted, señor Aníbal Evi. Me ha dejado loco con este caso. Me ha dejado usted a cuadros. Cuidado que Modauda pisotea el balón. Tiene intención de pegarle. Está con picorcito en el niqui para pegarle, sí. Sí, sí, vamos. Le dijo a corredera. Sale pa... Quítate de ahí, le dijo. Sí. Y cuidado porque le va a pegarle. Modauda casi le arranca la cabeza a uno. De ahí la metió un niqui fuerte contra el esticlo de Bilbao. En su gol. Ahí va. Dauda contra la barrera. Hay un muerto en el suelo. Hay un muerto. Y se arranca la cabeza ahí. Era de prever esto, ¿eh? Al sacar la falta a Dauda. Se veía venir esto, ¿eh? Hay un fallecido con TVB. A Charles lo acaba de retirar Dauda. Encima a un señor mayor. Lo acaba de retirar a Charles Dauda. Poin. Mira al suelo. Estás bien, güey. Sí, sí. Va a sacar a Andoni. Andoni que dice, ¿qué pasa, mano? Manitas en half. Freud. Siempre a su servicio. Señor Charles que se va a reventar a Dauda. Ah, no. Que se va literalmente. A lo sé, Mario. Si te da a ti el balonazo ese, ven y vamos. ¿A qué llamar a...? A desguarse Tenerife. Te reinicia el window, ¿eh? Ahí va. Cañonazos Dauda. Vamos allá. El Tenerife que la quiere. Sergio. Sergio a posición del lateral. Y pita al fuera. Por supuesto. ¿Cómo no? Sacará de la banda derecha el Pontevedra. Copa del Rey, Copa del Rey, Primera Federación. Esta gente está en la posición 16 de la Liga Primera Federación. Conservas Pescamar. Conservas Pescamar, ¿eh? Sí, sí, sí. Comercial Custodio. Consello de Pontevedra. Hotel Galicia Palace, cuatro estrellas. Sí, señor. Y los cinco aficionados del Pontevedra que se van moviendo de grada a grada porque son los mismos todo el rato. Van siguiendo el tiro de cámara. Sí, ahí va el calorcito. Balón para Masogo, el sustituto de nuestro amigo Mario Ortiz. Balón por la parte izquierda del campo. Progresan ellos. Se adelantó el central del Tenerife al delantero de ellos. Se cabrea el delantero, pero no. Lo hizo muy bien nuestro central. No, no, no. Le metió el cuerpo bien, ¿eh? Una carga perfectamente legal. Carlos Ruiz tiene unos cuantos kilómetros ya como para saber hacer las cosas, ¿sabes? Carlos Ruiz con su eterna cara de minuto 93. Bueno, a ver. Le saca un poco el brazo. Yo creo que fue falta. Pero no se lo digas a la metropol. No, no, no. Me parece que actúe correctamente, señor colegiado. Reiniciamos. Balón a la parte izquierda. Andoni, Venearo, que nos canta la jugada. Andoni, que la juega... Vene está gustador. Vene está gustador. Nos está pasando todas las facturas hoy. Hoy nos está jodiendo. Nos está pasando todas las facturas juntas, no digo más. Estoy callado, ¿eh? Se dio para Carlos Ruiz. Carlos Ruiz que la va a jugar para Sergio. Pegro en los centrales del Tenerife. La juega para la izquierda para Corredera. Corredera que está entre dos. Ahí la tiene Sassoua en la banda izquierda. Sassoua que quiere progresar. Se la lleva Andoni. Andoni que se va de dos. Falta, no falta. Pues no sé. Balón que se va afuera. Banda. Pues sí, sobre todo lo que tenemos que ver, Vene, es para matarnos. Ahí va Andoni. Andoni no Sassoua. Igual él va en el minuto 64. Sassoua, la jugada moda, la jugada moda, la que se mete en el área, la pone al centro. Sassoua que le pega. Mano, penalti, mano. No, 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 no fue nada. Despejan ellos. Construimos otra vez. Carlos Ruiz que la quiere meter de primeras otra vez en el área. La tiene Iván Romero. Me gusta Iván Romero. Iván Romero que le intenta. Encara y la pierde. Construyen ellos. Pero Iván Romero se vuelve a meter entre medias y es falta Iván Romero. Como dice Venearo, esto es otra cosa. Sí, otra cosita, coño. Por cierto, en la misma jugada, tres jugadores te pontevederán en el suelo, ¿eh? Por culpa de Iván Romero. Por eso te digo que si les metemos un gol pronto. Sí. Pronto es antes del minuto 60. Date cuenta que ya han pasado de tocar balón atrás, gracias a la presión, a palearlo. Antes el chulito de Mario pegó un pelotazo que tocó en la espalda de uno y no fue a la banda de Milagro. Además un equipo... Un equipo gastado en segunda B, en segunda A. Sí, sí, sí. Con el... El Tenerife, dice. Sí. Con el... ¿Qué diría Benito Floro? Estos son los más jóvenes. ¿Qué diría Benito Floro? No lo entenderán, pero busquen Benito Floro, Vestuario y Aida, ¿vale? Tiene el cinco de ellos, tiene más tablas. Que muchos actores que yo conozco, ¿eh? Porque... Es un carpintiesto. Lo está haciendo muy bien, ¿eh? O sea... La concha de oro por no decir otra cosa. Balón a nuestra posición de delantero. Como dice Benito, ellos están al paleo. Lo tienen clarísimo ahora, que no tienen nada. Carlos Ruiz que la saca para Moda Auda. Moda Auda... Pero es que al paleo, en la segunda parte, ganando 2-0, es hasta aceptable. Es hasta aceptable. Con un equipo superior. Vuelvemos otra vez a querer meterla adentro, pero no. Andoni que juega para... Iba así Juan Soriano, para Javi. Javi de primera, para un al centro del campo. Y Benero se está cargando. Yo cambiaría Garcés. Yo cambiaría Garcés. Pero de deporte, ¿no? Garcés está jugando. Acabo de flipar. O sea, yo no he visto a Garcés en la segunda parte. Progresa por la derecha Buñuel. Pero lo cambiaría de deporte, ¿no? Buñuel para nuestro primo Garcés, que no controla. Y por eso Vene se quejaba. Porque Venear es... Venearo. Porque Garcés se quedaba... Era Garcés, ¿no? No era Garcés. Sí, sí, era Garcés. Se quedaba solo, solo, solo contra el portero en el control. Da igual. Estaban fuera de juego. No controló y fue... Y bueno, pero por lo menos... Por lo menos controló. Y de nuevo sorpresa, porque otro jugador de ellos al suelo, creo que es el mismo. Sí, es el 5. El 5 se hizo pupa en el choque con Iván Romero antes. Está preparando a Belenda. Sí, a Belenda. A Belenda. Eso. A la venta. A la venta. Sí, sí. El árbitro dice que tranquilo. Tienen que sacarlo a la cita de la reina. Ay, pero venga, sáquenlo ya, por Dios. Me recuerda a alguien, el señor mayor de... Que creo que es fisio médico del club. Pero no sé a quién. ¿El nuestro o el de ellos? El que salió ahora. Y va a salir Jeremy... No, Yelco Pino. Este es el primo de... El primo polaco de Jeremy. Yelco Pino me suena a mí. Me suena a mí también. Me suena de segunda. De una Ponfe o un equipo así. Hombre, tiene el 10. O sea, me imagino que será... Puede ser. Cambio. En la fila del portero. Sí. Jeremy Pino no podríamos ficharlo. Entra a Belenda. Tenía un puntazo, ¿verdad? Se va a Charles, que se va directamente a su casa. O sea, no se queda. Tiene sueñito y se va. El señor Charles. Charles LC. Venga, vamos para allá. Vamos, Terife. Vamos, hay que meter un gol, por Dios. ¿Qué es esto? Que me aburro, que me duermo. Que para eso pongo el Horizon Zero Dawn, que me lo estoy pasando de a poquito, ¿sabes? ¿El primero? Sí, me encanta, me flipa. Juegazo, juegazo. Me encanta, me encanta. Tengo aquí el segundo que me vino con la consola para jugarlo. No me pensé que me enganchase y me enganché. Es que Aloy es muy chalo. Muy guapo, muy guapo. Sí, señor. Intentamos... Vene, cuando lo veas a un precio aceptable y te pille con dinerisco, pa'lante, ¿eh? ¿Verdad? Eso merece mucho la pena. El otro día me dejaste el mordido con el Soul... Calibur. Ah, no. Dark Souls. Dark, exacto, que la había visto hacía tiempo. El Dark Souls, pero es maravilloso. Yo no me fío de las carácticas. Vamos, Tenerife. Modauda que la quiere. Y me da este mordido. Modauda que sale a la red. El Dark Souls es una gran saga, sobre todo si no te importa que los juegos no tengan historia. Sí, total. Vale, no, pero es una muy buena saga de acción y es un juego que te exige. La gente lo pone muy, muy difícil. Eso es un juego para juegos. Pero lo que pasa es que es un juego que te exige. Te exige saber las mecánicas del juego. No, es mejor que... No, es mejor que... Metro es un shooter. Metro me he quedado en la primera pantalla con una escopeta de cuatro balas y no sé qué coño. Metro es un shooter, además. El shooter es porque yo le disparo al bicho y no pasa nada. O sea... ¿Eh? ¿El qué? Un rater. Pues yo le disparo al bicho la primera pantalla con cuatro balas y no le hago nada y me mata siempre. Sí, los enemigos son unas esponjas de bala. Sí, sí. Son como Dauda en los partidos. Reciben y ahí está el tío. Sí, señor. Pues me parece a mí que hoy la más que vamos a poder repartir el premio es Raúl Cámara. Porque está la cosa... Pues por ser verdad, el dar solo es un juego de acción, ¿vale? Minuto cincuenta... Lo que pasa es que es un juego que te exige. O sea, tú matas a un boss súper toquérrimo que te cuesta media hora tumbarte al boss y 27 traes. Eso es moral. Y luego que terminas traes y el esqueleto más tonto te mata, ¿vale? Sí. No, pero eso también lo que dices tú es que es la exigencia del jugador, ¿no? Tienes que estar pendiente siempre de lo que estás jugando. Y después pues tienes ese tipo de decisiones narrativas en las cuales pues tú tienes que elegir o guardas partidas o sigues adelante. Tú limpias una sala, por ejemplo, de enemigos y si guardas partidas, los enemigos, excepto los bosses, te vuelven a revivir todo. Ok. No es mi tipo de juego así que no lo puedo pronunciar, Vene. Lo que sé es que es muy difícil. La gente que lo juega dice que es muy difícil. Y después de decirte esto voy a cerrar con una cosa. No he jugado a ninguno. No, no, no he jugado a ninguno. Bueno, al Demon's Souls jugué al principio. O sea, me perdó la Play 3 y dejé. Polinesia. La Play 3 es Fat. Y a 2 Dark Souls lo tengo por aquí. Bueno, tengo por aquí el 1 y el 3, me faltan 2. Y algún día lo jugaré, pero... Cuando no puedo tenerife que está jugando ahora. Hay bajos en el que le quiere pegar de donde sea, ¿eh? El balón para Sazowa, el balón para... La jugada de primeras para José Ángel. En este momento de área despejan ellos. Le quiere pegar de donde sea. A mí con Apián me pasa lo mismo. Sí. Yo creo que a Rami también, ¿eh? Balón para Corredera que la baja. Corredera que pelotea ahí con José Ángel. José Ángel con Sazowa. Balón a posición de izquierda. Y Pitos falta 10 metros antes. Pero ahora parece que tenemos un plan para atacar. Estamos pisando área, que ya es algo. Y el balón, en línea de fondo, pasa atrás, pues generalmente suele ser un balón bastante peligroso. Sí, sí. Podemos decir que en breve, casi. De hecho, el segundo gol de ellos es línea de fondo, pasa atrás. Balón a dar y arremate y casi. Casi me entiendo. No, tampoco. A ver en mi... ¿En tu qué? ¿En mi retransmisión? Pues sí que va mal la señal, viejo. No, casi. También, ¿eh? Tres veces. Sí, sí. Ni en la repetición la metemos. Vamos, cada uno por un tiempo. Eso fue una narración mítica de Argentina. Parecemos lo de Martín. Que era Palermo. Que el narrador... No me preguntéis quién, porque no tengo ni idea. Cuando Palermo una, que estaba... Era de empujarla en el segundo palo. Ah. Y Martín Palermo la echó fuera. Martín Palermo, mira que ha marcado goles en ese hombre. Sí, señor. Y fue un partido que fallaba absolutamente todo. Para ese tío. Para rematar, la tira afuera. Y había fallado ya los penaltis y toda la pesca. Y dice el narrador, con ese graseo argentino, ¿no? Dice, ni en la repetición lo mete Palermo. Maravilloso. La mítica jugada de él. Que se lleva a todo el mundo y llega a línea de fondo. Y sigue con el balón y se va para afuera. Sí, sí. La mítica. Pero sí, sí. A Palermo lo define que fue un gran goleador en Boca Juni. Sí. Y que ya está. Que jugó en el Alavés, jugó en Villarreal y no me equivoco. Y con Argentina, ¿no? Y con Argentina, pero vamos, en Palermo. Bueno, creo que si no me equivoco estuvo en la Real del Hillo cuando la asesó el Tenerife con otra, ¿no? No. ¿Sí? Creo que estuvo hace años, me parece. Sí, sí. El que estuvo fue el loco Abreu, pero no. Ah, no, perdón. El loco Abreu. No, 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 no. No, el loco Abreu que te digo yo, que se fue de todo el equipo y se fue al final. El loco Abreu, a mí siempre me encantó. Abreu, abreu, abreu. Yo creo que era el único loco que de verdad se honora su nombre. ...alaria, despejan ellos, la tiene corredera, pero no la baja. La tenemos a nosotros otra vez para construir, baloncear a la derecha. La tiene la derecha de Sazoba, la tiene meter al área. La he tomado y me caches en la mano. O sea, rematito, neofón y remate, rematito de Iván Romero y parecía que podía llegar en el segundo palo el delantero, que creo que es Borja, pero no llegó. Por lo que sea, como siempre. Las cosas del furbo. No, no llegaba ni de coña, amo. Pero bueno. No era Sergio de todas formas, ¿eh? Era Sergio, era Sergio. No era Garcés. Pobrecito que lo meto en todas las salsas. No, Padermo nos dejó a todos flipando porque Padermo se vino del Boca Junior, campeón de la Continental, a la B. A Villarreal, ¿no? No, primero a la B, colega. A la B. Sí, sí, sí. Muy loco. Eso fue muy loco. ¿Ha tenido la lección más chunga y absurda que yo he visto en mi vida? Sí. ¿Cuándo se le cayó el muro ahí en el Madrigal? Ay, te acuerdas, loco. Sí, sí, sí. Ojo porque venearon se menea. Balón para nuestros chicos. La tiene a la derecha el jugador Sazoa. Sazoa que caracolea. Se va para la derecha, la quiere pasar, la pone atrás. La tiene Iván Romero. La deja de primera para José Ángel. Balón que acaba en los pies de Dauda. Dauda que la mete. Gol de Romero. Gol de Romero. Sí, mata a Sazoa. Gol de Romero, pequeño delantero. Muy bien, sí señor. Dos a uno. Lo metieron en 62.000 y nos da tiempo. Se ríe Sazoa. Me gusta que se rían los jugadores. ¡Bien! ¡Vamos! El Cacha no pudo hacer nada. El Cacha no pudo hacer nada. Y sí, casi muere Sazoa. Pase de la muerte tratando de evitar tanto al portero como a Garcés. Sí, sí, sí. Rami se traba, tal. Va a buscar al pequeñito. Dauda en izquierda y un poquito más arriba. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Ha empezado a generar. ¿Cómo, Miguel? ¿Cómo es eso? ¿Qué? ¿Has visto? No me lo puedo creer. Hay que ver, ¿eh? Las cosas que pasan en el delito. ¿Qué cosa? Oye, minutos 60. Minutos 60. Empieza partido. Es cuando Rami le dice al chiquitín, cállate ya, Hobbit, y empieza a hacer cosas. Sí, José Ángel, lo he visto. La banda izquierda a veces a corredera. O sea, hay movilidad de posiciones. Sí, Sassoua. Lo que estaba haciendo Gey en la primera parte, lo está haciendo Sassoua ahora en la segunda. ¿Recibe lo que le da candidato a premio Raúl Cámara? Le dio este que a mí se me parece de lejos con Lewandowski. Madre mía, no lo desgracias. No, no le metió un viaje, pero vamos. Vamos. Mira lo que voy a decir. Enric puede ser el siguiente. Mira lo que voy a decir. Si no la cagamos en los próximos cambios, ganamos. Ganemos. Ahora, no tengo cero confianza en que no la vamos a cagar en el próximo cambio, ¿vale? Vamos, corredera, que la pone por fuera del área, paleamos un poquito, balón a los pies de José Ángel, lo mejorcito del Tenerife, junto con Iván Romero y su punto honor. Balón para Buñuel, Buñuel que la mete larguita para que la pelee, el que las controla todas mal, que la toca de cabeza para Iván Romero y no llega. ¿Y dónde estaba Borja Garcés? En fuera de huevo. Sí, señor. Ya todo esto es previsible. Buñuelas Garcés, por favor, cámbienlo ya, metan a Enric Gallego, por favor, cámbienlo ya, por favor. Enric Romero seremos en una buena fusión, ¿eh? Un mix ahí. Que no se entera, por favor, metan ya a Enric. No, Agüita, el lateral derecho de Dios acaba de hacerse la de caminero a Milagel Nadal. No hago todo este comentario para menores de 35 años. Por lo menos. En la mano derecha de Andy, iba a decir, de Andy López, perdón, es Anthony López. Y el árbitro que pica falta y no le saca tan bien. Andy puede... Andy se le puede llamar. No sé, no lo conozco tanto como para decirle eso. Ángel López. Ángel López, sí señor. Ahí va, el Tenerife a sacar, el Tenerife a sacar con el que tenía cara de medio pasmado, que va a sacar de la parte derecha. Madre mía. No me puedo, no me fastidies, Beniaro, por Dios. No, 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 Romero, que está en todo el campo. Ahora mismo está, delante de la defensa, a ver la jugada. ¿Por qué quiere jugar? Porque le gusta el fútbol. ¿Qué hay otros que parece que no? Matándose a defender un balón. Pelotazo. Me gusta el fútbol. La sacan por fuera del área, el Tenerife a verlas venir. Está Enric Romero apretando, pesado, ahí donde tiene que estar. Llega a esta posición de lateral derecho, la ponen al área ellos, balón dividido que recoge Corredera y en semirrebotiño le llega a Javi. Que Javi, pues nada, trabajo no ha tenido, la verdad, porque el primer gol se lo come porque la toca José Ángel y el segundo, pues el chut que se pegó Gueye, pues tampoco había mucho que hacer. Yo creo que de las primeras veces que vemos a Javi tocar bola por intervención, la tiene lauda, lauda que se quería llevar. ¿Se lo lleva? No, no se lo lleva. Casi todas las bolas en la primera parte las tocó a pie. Sí, casi todas y la bola, quiere decir. La tiene Corredera, Corredera para Sazón. Porque no vamos a hacer los partidos en lo que queda 2022, porque si no iba a ir a manchete con la mía. Buñuel, Buñuel que la juega con Corredera, que también como dice Vene, se están moviendo mucho los jugadores del Tenerife, están buscando la pelota, se ofrecen. Ese páramo que decíamos cuando el medio centro nuestro recuperaba ya no existe. Ahora cuando recibe un jugador del Tenerife hay dos o tres ofertas de pase. Sí, señor. Esto ya no son las Waislands de Mad Max. Va a intentar buscar a Modauda, que es Carlos Ruiz el que lo busca. Ahora este pase que hacía otro día todo el rato en Andorra es el que acabamos de hacer, pero como decía Migue, es un pase con sentido a buscar la posición. Claro, un pase dirigido. Exactamente. Balón al central nuestro empezamos a construir. Además, es un pase que te permite girar al rival. Total. Ponerlo a mirar a su portería y no a mirar el fútbol de cara, sino a mirar a su portero. Y mirar a cuenta. Qué diferencia por allá. Sí, hombre. Van a ver la hueita de Sassu ahora con... No te sustituyo más el narrador en mi vida, que estoy reventando. Balón al central derecho la tiene Sassu. Sassu que se la quiere hacer. Se la hace a través de nuestro amigo Iván Romero, pequeño delantero. Romero que se la devuelve a Sassu, pero largo. Qué pena. Buena jugada de Sassu. Sí, señor. Al paleo ellos ahora, pero les ganamos la cabeza. Se la gana Carlos Ruiz. Carlos Ruiz la juega con Iván Romero para la parte derecha de Buñuel. Está Sassu solo. Sassu que recibe y le pitan fuera juego. No me atrevo a decir si fue o no. No me atrevo. Seltamotor está en la graza. Creo que va a entrar Rufo. ¿La mujer de quién? Rufo, y no un insulto. ¿Ese qué es? ¿De los payosos de la tele o qué? Rufo es un placer. Es el perro de Daniel Travieso, ¿no? Pero fue fuera juego. Había uno arriba... Sí, sí, sí. Y se retira Pelé Gueye. Sí, sí fuera juego. Para mí sí, además. Entra Rufo que ahora que lo cambian se ata las botas. Esto es súper guay. Pero Rufo es el calvo. Sí. No, Calvillo es el otro. Calvillo. No, este es Calvote. Este es un tipo problemático. Directamente. Oíste, Rufo se sabe que es un huevo problemático. Por Calvorota, ven. Y por el nombre, ¿no? Es un tipo calvorado. Además, lo que dice Chavis, el típico que se ata las botas cuando va a entrar. Sí, ¿qué hace? No has tenido tiempo para... Se va a Gueye. Alegría y alboroto. Gueye, que lo estuve mirando antes, estaba en la cantera del Valencia. Toma ya. Como Sam... Como Sam... Como Sam... Como Sam... Como corredera. Que estuvo en la cantera del Valencia. Ah, pues se quedó en el Barça corredera, tío. Después fue al Barça, pero estuvo en la cantera del Valencia. Hostitú. Hostitú, ¿no? Atacan ellos, que lo van a intentar. Yo les veo a ellos muy poca gasolina ya. Hombre, eh. Caya, Chévin, cállate. ¿No lo ves tú? Caya, Chévin. Sí, pero que justo hablaste y casi tienen una jugada ahí los tipos. Contra, pero eso no tiene que ver con la gasolina, yo lo veo. Casi, casi. Si es por eso que acaba de hacer el lateral derecho del Tenerife, es para matarlo. O sea, no es culpa de Chévin, es culpa de que el lateral derecho del Tenerife es imbécil. Se intentan meter ellos por el dentro. Ay, mi madre, pero es que somos la caraja personificada. O sea, la caraja personificada. No, no... ¿Cómo corre el árbitro? Qué gracioso. Corre como la gasela Thompson. Fíjense, que así cogen un plano. Ahí va, el Tenerife intentando jugar. La roban ellos. La tiene el número 10, que hace honor a la camiseta. Y la juega en un pase de 5 metros al guarda al lado. Ojalá un árbitro corriendo como Rudiger. Ojalá. Como Antonio Rudiger, ¿eh? El Antonio más bonito que existe. La suben ellos, la intentan... Ha cambiado un poquito el Pontevedra, porque ahora mismo la pelota la tiene agarradita y no la quieren soltar. Pero aún la van a decir... Claro, es que necesita un poquito de aire con balón. Está Romero que se pelea con todo el mundo. Romero que se la da a Sazowa. Sazowa que quiere buscar un socio, pero no sé dónde lo va a encontrar. Se mete para el medio Sazowa. Tiene a Modauda en un pase franco, pero la cambia para Andoni López, que entra por la parte izquierda. Andoni que para un poco el ataque. Andoni que juega para atrás para nuestro pana Sergio. Sergio juega con José Ángel. José Ángel que es fútbol. José Ángel se la da a Sazowa. Sazowa que recorta. Juega el balón para Andoni de nuevo. Andoni hacia atrás para Carlos. Sazowa que lleva unos minutos jugando de Modric. Retrasadito y atrás. Es mejor lateral Iván Romero que Buñuel. Fíjate lo que iba a decir. Me gusta mucho Sazowa por cómo se muestran las cosas como son. Además, los nuevos accionistas y tal se habían reunido con él y con su entorno. Está difícil. Pero por lo visto quieren renovarle para hacerle piedra angular del proyecto naciente. Me parece lógico. Ojalá. Ojalá que es un jugador para la categoría cuando está disponible y en buenas condiciones. Es que es de los mejores jugadores de la categoría. Vene mandando mensajes subliminales como I love you que pone su camiseta. La tiene Héctor Buñuel. Héctor Buñuel compara José Ángel. José Ángel que la pone atrás. La tiene Carlos Ruiz en una posición bastante rara para él. El balón que acaba en Buñuel. Vañuel que la quiere meter. I love you 3000. I love you 3000. Ahí va Buñuel. Que pase Buñuel. Me la como Buñuel. Offside. Mi mujer que no se estará viendo. Ni así la mete por dentro. Esa camiseta que me estará viendo mi mujer ahora. Mi madre. Me la va a comprar mañana. No te digo más. Espérate. Mi mujer que me está viendo o que me la está viendo. Aclara eso porque no se ve todo lo que hay en la habitación tuya. Sacan ellos de puerta. No, en principio me debe estar viendo. No creo. Bueno, no creo que... No, no hay ángulo para... Vale. Ahí está Rufo. Rufo que se ríe. Rufo tiene cara de perro. De estos jugadores perros que a mí no me gusta. Te estoy diciendo que es el perro de Daniel el travieso, coño. Anda, ¿en serio? Sí. Hombre, Rufo tiene nombre de perro de perro de casa. ¿Sí? Perro blanquito que tenía Daniel el travieso, Rufo. Rufo. Porque un perro de casa, por ejemplo, de la zona de Beni Mío, se tiene que llamar seguro Canelo, Beni. Mariposa, que yo conozco como 300 perros que se llaman mariposas en perros de casa. Mi cuñado tenía una cabra que se llamaba Mariposa. Paloma, me encanta. La tiene el Tenerife. Iván Romero en el área, la pierde. Muy buena posición del Tenerife. El partido estará un poquito loquito. Hay que parar un poquito. Hay que coger la pelotita. Y la diferencia de Sergio, lo repetiré siempre, en la sala de la defensa, es con qué velocidad saca el balón. Es otro rollo. Y no busca el portero. O sea, no busca atrás. Me da pena por José León, pero tienes más razón que un santo. Es otra crema diferente. Van a entrar, se preparan por lo menos Enric y Zipsi. José León este año es José Gatito. Pepe Gatito. Ojo a la publicidad, al lado de lo que vamos a sacar. Ojalá. Balboa y Buceta. Publicidad buena, buena. B y B. B y B. Balboa y Buceta. Construcciones. B to B. Ahí va a sacar la Sazoba, que creo que le va a pegar. No, le mandará José Ángel para meter un balón al centro del área. No se ponen en filita, vene. Van a sacar los de ahí. Le pega José Ángel el balón al primero. Vamos, un barullazo ahí en el área, pero acaba el balón en los manos del portero. Del cachas. José Ángel el burado, que es un jugador que, bueno, aquí siempre se pone la duda, muchas veces con los jugadores que vienen. A mí me parece un medio centro bastante interesante. Sí, sí, sí. Muy interesante. La duda, tío. Me dice un medio centro. No, yo no he tenido ninguna duda. Yo te he dicho al principio que a mí es de los jugadores que más me gustan. Yo creo que de la pretemporada de los fichajes nuevos, porque Moda no debutó, para mí de lo mejorcito. Sí. Porque Nacho... Enrique Gallego. ...no estuvo, yo creo, que a la altura y tal. Nacho en pretemporada dejó de ver, dejó de ver bastante. Sí, sí, sí. Y me quedó pena, la verdad que tío, me quedó pena de Tian y Jorge, porque yo los vi bastante bien, pero bueno. José Ángel lo que me parece es que hace las cosas, ¿no? Que es difícil en el medio centro, ¿no? Las hace en el momento preciso, que es una cosa que me gusta mucho de él. Es un tipo muy, muy preciso jugando y me gusta mucho. Otro de ellos que se queja, que es Calvillo. Y le pega muy bien de fuera, ¿eh? Y le pega como quiere. Tengo mucha esperanza en esta pareja que está ahora en el campo, en Correderas Ocho Ángel. Sí, sí. Es que los dos saben... Los dos tienen capacidad de distribución, evidentemente. A la escorredera. A la escorredera, bastante mejor. Se llama Corredera, entra Sipsic y... El tiempo que se... Sergio Almeida, entiendo. Sergio Almeida, entiendo yo también, sí. Seguramente, sí. ¿Cómo es para allá? El chiquitín que está... Pero bueno, quito a Carlos también. El chiquitó a Carlos Ruiz también. Sí, sí. Sí, sí. El chiquitó a Carlos Ruiz. Recalculando, sería Sipsic y Sergio González de centrales, ¿no? Sí, sí. Corredera no está. Corredera no está. Ah, no, por el corredera no. José Ángel... Sazowa, quizás... Yo veo el dibujo igual, mano. Está como Sazowa de medio centro, ¿no? Sí, sí, Sazowa está. José Ángel delante de los de defensa. Sí. Sí, sí. Está prácticamente a medio centro. Parece casi un rombo. Parece que hizo un rombo ahí. Y Romero prácticamente... Yo entiendo que Corredera tampoco debe estar para 90 minutos, pero... No, pero muy bien, ¿eh? Lo que ha jugado. Sí, sí, sí. No, 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 no. Para la mierda que hemos hecho, Corredera... No hablo del rendimiento, ni mucho menos, sino que... Cuidado en la derecha, no nos podemos confiar, ¿eh? Que hay que meter... Que no termino... No termino de comprender el cambio. Romero, Romero. No, yo me dejo un poco descolocado, porque... Sí, la verdad. No me sale el dibujo, de hecho. Pensé que era natural. Carlos Sipsi, Garce Henry. No. Sí, sí, ya ves. Y lo que tú dices, Romero de lateral. Sí, sí, de lateral izquierdo, de derecho, prácticamente venía atrás. Ah, Ramis haciéndose un etó, ¿no? Como Mourinho cuando ponía a Pandef y a etó de lateral, ¿te acuerdas? Pero, coño, iban ganando. Nosotros vamos palmando. Uno sufriré, entonces va la prórroga, lo saben hasta los negros. Hay una muy buena jugada, ¿eh? Aviso. Vale. ¿Y para qué avisas, tío? ¿Me quieres romper el flow, tío? Vamos, Tete. Ha habido una mención aquí a las madres, ¿eh? No digo más. ¿Dónde? No, no, en general. Vamos a tener IFE, balón para nuestro amigo Dauda. Dauda que lo hace bien, que se queda en un mano a mano con el portero. Mete la Dauda, por Dios, más. Bah, Dauda, no. Muy buena jugada, muy buena jugada. Sí, señor Dauda. Ah, sí. Dauda al suelo, más. Es que no. Vaya balón de Enrique. Tenemos que meterla. Sí, sí, pero bueno, por lo menos. ¿Qué diferencia? De lo que es la primera parte de esos balones, ¿eh? Sigue Garcés en el campo. Sí, sí, sí. Garcés con el... No... No, tú tampoco. Estoy ahora mismo en pleno pantallazo azul. O sea, no... Es que no... Bueno, no sé si Corredera pidió el cambio directamente o... Es probable, pero... Pero... No sé. Queda en un cambio. El dibujo es raro, ¿eh? El dibujo es raro. No, hicimos tres y ahora dos. Cinco. Sí. Sí, está como Garcés, como de media punta. Garcés está como de media punta. Que viene hasta en agua, ¿eh? Medio... El Sanzo está por detrás junto a José Ángel, pero está como por delante de José Ángel. Sí, están como escalonados. Están escalonados, ¿no? Parece... Es una suerte de 4-3-3 en escalera, por llamarlo de alguna manera. Sí, sí. ¿Verdad? Yo estaba pensando... Posiblemente me ha visto ese pedazo de partido donde Sanzoá se fue a ese medio campo y empezó a repartir y al menos está probando. ¿Cómo falló esa Dauda, Ben? Qué pena, ¿eh? Qué pena, ¿eh? Está bien buscada, ¿eh? Está bien buscada. Bien puesta, muy buena jugada. Bien buscada ahí al palo contrario a Pi cambiado el portero, que es donde debes tirar realmente. No, y se adelantó bien el portero. Y venía presionado también por el defensa. Que adentro de fatiga de Enrique Gallego, que siempre es una alegría. Y allí vamos. Están él y Carlos Ruiz en el campo. O sea, las orejas temblando. Pero yo cuando veo estas jugadas de Dauda, que no es la primera, es cuando no entiendo por qué a veces no se prueban a Dauda de 9. En puntas, sí, sí, total. Sí, sí, sí. Pero es que a día de hoy, Ben en el fútbol actual, el Ben en el Vene. El 9. El 9, que puede ser Ben en perfectamente. El 9 realmente no necesariamente tiene que estar en el centro. El 9 puede jugar un costado. Sí, 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 totalmente. De hecho, llevamos 15 años donde los delanteros de Real Madrid y Barcelona no eran el delante del centro. Exacto. Messi y Gritano, que Juan en banda. Un ejemplo claro de 9 que no está en la posición de 9. Además de Benzema, que toda la vida ha sido un jugador que se ha movido por la delantera. Es el ataque y más Ibrahimovic. Cae más en banda que al centro. Y encima ha quemado 2 metros. O sea, es... Además, es un tío crack. Es genial. Cuando fue a la... No, cuando fue a la Mayor League Soccer, que a la Mayor League Soccer le daba la bienvenida y tal, no sé qué, no sé cuánto, el tuit de contestación era una imagen que ponía de nada. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Me recuerdo. Una vez le preguntaron... Él la tiene que recuperar ahí peleando Romero. ¿Se ve ganando el Balón de Oro? Dice, Balón de Oro. Dice, para que me deje el Balón de Oro tendría que matar a Messi. Y ahora además en su veteranía, que ya sabe que no puede competir por otra serie de cosas y tal, está verdaderamente disfrutando. Disfrutando mucho. Me recuerda mucho, salvando las distancias, a Cantona. Sí, algo así. Ese espíritu, ¿no? Estoy por encima de todo y... A mí, Cantona me cae genial porque una persona que patea a un nazi me cae genial. Sí, total. Total, a mí también. Sí, pero fíjate que en esa época no se dijo y todo el mundo era como, a salvaje este, dando una pan a un tipo y tal. Construimos de atrás, quedan 10 minutos para que acabe el partido. ¿Empatamos? ¡Hola, amarillo! Empatamos, ¿verdad, Mene? Hola, miren, sales en pantalla. Ay, qué guapo. Ahí va el tete, lo está intentando, la tiene la toma de gocear. No quiere, no quiere. O sea, es el que lo intenta. O sea, es el que se va al suelo. Ah, lo tengo desnutizado. Por la enganchación al centro del campo. Cuidado porque va Rufo y está encarando a gol. Cuidado. Mamá mía. Somos un colador, cole. Somos un colador. No se quería decir nada, pero estuvimos a punto ahí, ¿eh? Casi le mete un manotazo, Sipsic, al delantero porque no se quitaba delante, pero con la mano para quitarlo. Una cosa un poco rara. Y ahí estamos, chicos. Ahí estamos. Tenemos que meter un golito para gocear en la inmediatoria. Aquí no hay golas fuera de casa. Qué diferencia, qué diferencia, ahora ya verán las jugadas de salida ahora. Qué diferencia cuando tienes peloteros en el centro del campo. Yo siempre he dicho que defender relativamente es fácil. Es mucho más fácil que crear. Y por eso hay que priorizar a jugadores creativos, Kio. Qué diferencia también porque tenemos un narrador que sabe y no como tú y yo, ¿sabes? Pero eso no podemos hoy... Porque, por ejemplo, un caso es Modric. Modric es un tío que tiene un potencial brutal para estar de nueve pegado al área. De nueve, de media punta. Sí. Y ha tendido a retrasarse atrás. Defiende, como tiene que defender cualquier jugador, y saca unas jugadas brutales. A mí Modric me parece un representante del fútbol total venido al siglo oeste. Y a mí, además, Modric con sus 23 añitos está en la flor de la vida. Sí, sí. Pero precisamente me parece a mí que es un ejemplo. Modric habría que ponerle vídeos a todos los pibes que empiezan a jugar al fútbol para que vean cómo un futbolista se va gestionando la carrera. Y creo que es un ejemplo maravilloso. Fútbolísticamente no de contratos ni nada, sino... A mí hay peña que me tuerce el morro cuando me dicen que... Cuando te digo el Balón de Oro de Madrid me dicen que tenía que haber ganado Griezmann. Digo... Es que campeón del mundo, y Barán también. Buen Mundial y ya está, sabes, no te pases tampoco. Cuidado con ellos que construyen en contraataque, corriendo, balón en la banda izquierda. Nadie cierra, por cierto, muy divertido. Se acerca Iván Romero, pero tímidamente otra vez. Quiere el jugador del Pontevedra. Ellos vuelven a estar cómodos en el campo. Sí, otra vez. Sí. No sé si el tenis me está dando un pequeño respirito, Migue, para... Pues respirito, estamos en el 82. Ese es el miedo. Ese es el miedo. Yelco Pino me acaba de recordar a una pareja discutiendo. ¿Por qué? Falta el tenis me está dando. Ahora verá, ahora verá. La de José Ángel lo que... Ay, mira, sí. Uy, que se reviró toda. Se reviró toda. Ay, Yelco, ¿qué te pasa a ti? Jesús, que se enfadó. Te enfades, Yelco. Cuidado que va Enrique. Y o sea, el señor patraco, bueno. Enrique Gallego le pone la matrícula a Yelco. O sea, el siguiente patadón va a ser Enrique Gallego. Ay, Yelco Pino. ¿Cómo que tengo que pagar yo la cuenta? Vamos a ver. ¿La cuenta de quién que me está contando? No, yo que estoy viendo lo de Yelco Pino ahora. Creo que se enfadó mal, como dice Benny. Es que claro, yo voy ahora en tiempo Benny. Vale, eh. Ahora hemos cambiado la torre a brutal, eh. Aquí vamos cada uno por nuestro... Estamos cada uno de nuestro metaverso. Sí, 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 sí. El metaverso mío es MetaVS, más bien. Ahí vamos. Garcés Pichichi. No, a ver. No te pases tampoco. Tampoco, o sea, aquí viene el doctor extraño, viene el doctor extraño y dice, he visto 14 millones de futuros posibles y Garcés no ha marcado un puto gol en ninguno. Sí, ni lauda. Intentamos nosotros, pero perdemos en el centro del campo y ellos lo tienen claro que llegar a posiciones de remate y pegarle. Ahí van ellos, la tiene Rufo, la quiere cambiar al segundo palo, remata. Uf, qué mal lo hizo, porque lo que hizo fue centrarla, no remata, pero tuvo una ocasión bastante franca para marcar. Y Yelco que se lleva la amarillita ya. Sí. Normal. Normal se puso que, vamos. Como una fiera, eh. Como una hidra. ¿Y a quién le metió? No, no, no. Por la de antes. Por discutir, yo creo que ahora... No, está caliente, está caliente. Ahora la veremos dentro de 10 minutos, no te preocupes. No, no, pero está caliente. Creo que le contestó a Valverde. Sí, sí, porque es alejada de la falta. Y entró John Vaquero. Que yo sé... Yo no sé, ¿verdad? El que tú decías que se parece a Pepe, se me parece a Pepe. ¿O es un cruce entre James Brown y Jordi Dan? También puede ser, ¿eh? Me motivas a buscarlo. Sí, sí, sí. La saca, palea, nuestro amigo. Madre mía, Zipsi. Por cierto, tenemos el chat solo para cuenta verificada y tal, y la Peña no puede comentar. ¿Qué dices, loco? Que tiene... Abuela, que tenemos el chat. ¿Cómo va a ser eso? Desactivar, hombre. Y el Copi no creo que se acaba de llevar la segunda amarilla. Bueno, ahora en dos minutos. Pero ya verán... Ya nos enterarán con el resto. Yo juraría que ayer con la segunda amarilla, ¿eh? Pero no le he visto sacar la roja, no, ahora sí. Se está armando la marimorena, ¿eh? Está sacando amarilla, ¿eh? Yo no sé, se está sacando amarilla. Hay tanganas. Hasta los de la grasa, yo creo. Dos rojas. Dos rojas o... ¡Uh, uh, uh! Y la entrada, ya. Sí, sí. Y la entrada del 2022. Es que ayer el copi viene calentito ahora, imagínate. No, claro, me ponen ustedes a mirar el chat y no puedo ver esto. ¿Qué pasa, tío? Y me pierdo lo más interesante que ha pasado al partido. Yo no sé cuántas amarillas ha sacado y cuántas... Oh, es que... Mira lo que te voy a decir. La entrada del 2022 de Rojas. Sí, sí, sí. Él se fue rápido. Él se fue rápido. Expuso un par de ellos, ¿eh? Enrique Gallego. Él se fue rápido. Hay una roja al Tenerife también. Enrique Gallego le metió un empujo a uno de ellos, ¿eh? Sí. Hay otra roja a uno del banquillo del Pontevedra. Niños, pero el árbitro se trabó, ¿en serio? Una de la dieta. Yo es que es un... Antonio Borja Garcés que llega ahora, que no se está enterando de la bronca. Y yo también quiero. Borja Garcés tiene escucha para el aparcado. Y se acaba de dar cuenta ahora. Que te vaya tú, pesado. La cabeza de árbitro y el copino. Pues tenía razón, Migue, que ese que no parece al cuchillo más afilado, pues lo acabo de mostrar. Sí, no. Es que a veces la cara es el espejo del alma. La que he liado pollito, ¿no? Desde el mosqueo con José Ángel. A ver, que yo me aclara. ¿A quién expulsaron? ¿Ayer copino? ¿Qué idea? ¿Ayer copino a uno del Tete expulsaron también? No, no. Todo viaje, ¿eh? Yo creo que está el delegado ahí con una libreta apuntando a ver. O sea, habrán echado al que le hizo la falta... No, el que le hizo la falta el 22 amarilla. Sí, salió corriendo para allá. La entrada del 22 es de roja. Luis Martínez. Esa entrada es de roja, porque va no solo a barrer, sino a pillar cacho. Sí, sí. Pero es que la roja la sacó varias veces. Sí, sí, al del Tete le sacó una segunda amarilla, le sacó amarilla y después sacó roja. La voy a buscar en Google Sports, porque aquí no veo nada. En Google Sports. No, Google Sports tampoco se habrá enterado, ¿no? No, no... Y siendo un partido de segunda B, menos todavía. No, de Copa del Rey, eso... No, pero que te quieres ver no se habrá enterado, porque aquí no nos hemos enterado. Yo creo que ni el árbitro se ha enterado. Tampoco la Canaria ayuda, ¿eh? Las cosas como son. Vas a Showa a sacar esa falta... De la calidad de imagen de la televisión Canaria HD, ya hablaremos otro día. No, no, esto es analógico total. ¿Eh? HD. Será Humberto Díaz, por otra cosa. Tampoco la caneta más al banquillo, dice quítate, vaya tú. A ti, a ti, ven para acá. Tampoco la caneta amarilla. Es Antonio el metralleta, totalmente. Pero vamos. Esa es amada, el avito se mosquió. Además, va como la gacela Thompson, que decía Chevy. Sí, sí, ¿viste cómo? Tú no, tú no, tú no, tú no. Ven para aquí, amarilla. No, no, se acabó. También te digo, a lo tonto, a lo tonto, se han sacado dos, tres minutos de... Sí, supongo que los descontan ahora. Los meteremos. Esperemos que haga un... Ahora sale descuento, un minuto. Y creo que expulsó a Oceán, ¿eh? En este caso se ha ido de por fuera. Expulsó a Oceán, le digo que se fuera para afuera. ¿Van a sacar las fantasas? ¿O sea, en el dentro para rematar? No, 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 usted fuera, usted fuera. Y 10 de portero, pues capaz que sí. Sí, sí, sí. Ah, lo expulsó, pues sí. Que sí, que sí, que había expulsado a Oceán, pero no me había quedado con quién. Bueno, Oceán, que... Joder, loco. Pero fue el que le sacó amarilla, Oceán, él tenía amarilla ya. No, le sacó roja. No, no, primero... ¿Primero le sacó amarilla? Yo diría que era el 4, pero... Primero le sacó amarilla. Primero le sacó amarilla y luego ya... El pobre hombre del frío, tío, tío... Sí, sí, Antonio el metralleto totalmente. Pero qué cosa más rara es esta, tío. Porque este... ¿Qué fue lo que hizo? O sea, él le repartió una leche o algo, seguramente. Merecida. Pero la de Enrique Gallico no la vio. Porque Enrique Gallico le metió en empujón a uno y salió volando. Nos preguntan en el chat si empatamos. Sí empatamos, Andrío, hombre. Empatemos. ¿Cómo que no? Empatemos. Claro que empatamos. No sé si en este partido o en el siguiente, pero empatamos. Cacharrón. Y ganamos en los penaltis. Madre mía. Para Dibu. Además, el árbitro te enseña los dientes. Fuerte desastre. Un minuto... Bueno, menos. 40 segundos para que esto acabe. Va a sacar el portero de ellos. Cacha, cacha. Bueno, para que salga el descuento, ya... Qué nervios, por Dios. Podemos hacer el canal de otro equipo. Yo qué sé, de la sociedad, que no nos duele o algo de esto. Ahí vamos. A pelearla. Somos bastante gafes. Puede que la sociedad acabe en segunda refe. Nosotros no somos gafes. Si es que esta gente, la primera parte ha sido un desastre. Yo creo que no hemos jugado con un primera referente en Copa desde aquel partido en Madrid, ¿no? Yo creo. No, en la Leti Bilbao. Hace un par de temporadas. ¿Recordás en Madrid que incluso Hugo Kirihan hizo un muy buen partido? En 2019, puede ser. La Copa... Sí, nos pasamos de primera ronda. No, no, no. La Copa de Pichetti. La que es el portero, pierde tiempo, seis minutos. Seis de default. Te voy a decir una cosa. Me parece un poco. Me parece un poco, sí. Poquísimo. Con los parones que han habido, poquísimo. Se han hecho una barbaridad de cambios. Jugador lesionado de ellos que salió... De mi derecho. España, Enxroba. Saca el portero de ellos. Larguísimo. Está loco. Va a que sacas largo. Pero si el partido te merece. Saca corto. Idiota. La tiene el primo de Pepe. Al choque... Este hombre, Aitor. Aitor que se la lleva y se la saca de mano para el Tenerife. El Tenerife tiene que atacar. O sea, ya saca... Ahora mismo estamos sin medio centro. Tal cual, ¿no? Vamos a hacer valeo. Valeo pulmón. Le gustaría decir lo contrario, pero no le veo nada a Garcés. Ahora un balón... Eso pongo a su zona y choca con el central. Eso pongo a no la pita. Construimos desde el centro del campo. No puede ser. Intentan ellos avanzar. Ahora estamos intentando apretar a cada balón que ellos intentan sacar. Con el riesgo que se puede conllevar de más tarjetas. Más pérdida de tiempo. Pero hay que atacar, chicos. Porque... Hombre, Garcés no es una desgracia para el fútbol. Como es Apiá. Pero es malo, eh. Es bastante malo. ¿Cuántos goles han acabado Garcés? Creo que la categoría le queda... Le queda larguita. En Alevín es martillo uno, sí. Yo recuerdo el primero que fue después de cinco... Remates. Contra el Racing, ¿verdad? Creo que en el quinto se tiró al suelo y le tocó la rodilla y entró. Sí, sí. Rodilla y canilla contra el Racing y el centro. Yo lo que... Hubo cinco remates. Franco. Yo en ese partido lo que yo decía yo... Bueno, el chaval... La verdad es que las tiene. Quiero decir. ¿Tendrá que ir a mejor? No, ha ido peor. Ha dejado de tenerlas incluso. Dice Andri que esto no es como el Mundial, que allí meten 12-13 minutos. Claro, aquí lo que se arma Andri es la Mundial. Esto es al revés. Esto es un desastre terrible. No, incluso que el Mundial son seis cambios, ¿no? Me parece. Cinco, cinco. ¿No son seis? No. No, no. Se me pegó, coño. ¿Cuántos minutos es por cambio, tío? ¿O cuántos segundos? Treinta segundos por cambio. Un minuto por cada vez que entre la asistencia. Pues loco. Ya voy a ocho. O a los que dice Andri. ¿Sabes qué pasa? Que el Deneficio hizo tres cambios en el descanso. Ah, leche. Y es por eso. ¿No son acumulativos? No, un minuto y medio menos. A Darío Balón, no rebotiño de nadie. Sipsi que hace no sé qué cosa. Sipsi otra vez lo intenta. Creo que ahí estaba, ¿eh? Despejón totalmente. La acabamos de tener. Despejón de ellos al paleo. Y otra vez a intentar meterla en el área. Sale Javi, que Javi quiere meterla en el área ya directamente. Balón largo de Carlos Ruiz, que es un dechado de funciones. Pero esto no, de virtudes. También te digo que el árbitro agüita, ¿eh? Madre mía. Sí, está que se sale. Otra vez, balón metido. No, el habilitario no ha estado excesivamente acertado. Esa es el portero. No, no. Vamos a ser generosos. Ahora verán una con Sipsi que vamos. No sé qué viva el hombre ahí. Y Cacha que se va al suelo. Enrique Galayco está de extremo derecho, ¿no? Ah, y serio, por favor. Sí, de centro no está. A sufrir. Tres minutos que nos quedan. Tres minutos debería dar al menos uno más, creo yo. Tres minutos y, bueno, ya verán lo que están perdiendo cada saque de falta. El otro fútbol, que dicen los... El otro fútbol. El otro fútbol. Ahí está el portero. Cacha que se reventó. Madre mía, Garcés, por Dios. Cacha que se reventó todo en ese choque con Sipsi. Tiene una buena jugada ahora Garcés, ¿no, verán? Cada vez que... En vez de entregar el balón, espera la falta cuando no necesitas perder tiempo. Cada vez que juega Garcés, comentamos lo mismo, ¿eh? Aquí tenemos tu yido. O sea, no necesitamos traer tu yido de fuera. Ahora verán, la jugada que... O sea, el control del balón tiene a Enrique al lado. En vez de tocársela de primera, espera la falta alejadísima. ¿Para qué? ¿Para que te baje todo el equipo y tengas más dificultad a la hora de atacar otra vez? Vamos a verla ahora. Madre mía. Qué pelito tiene Bruno Mars este, ¿no? Masogo es un poquito Bruno Mars con esa... Sí, 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 sí. El experto musical es Andri. Que nos diga... Es un amigo mío, un buen amigo mío. Ándalo, me diga. De toda la vida. Sí, sí, sí. Un tío cojonudo. Y que nos diga él. Él es experto en música urbana. Vale, es mi experto en música urbana. No le hago ni pudo caso porque no me gusta, pero... Es nuestro hombre en la música urbana, ¿no? Es nuestro hombre en la música urbana. Entonces, ¿en qué punto lo deja el pobre Andri eso que dice? No, bien, 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 bien. Bueno, por si no se dan cuenta, estamos yendo a tope a por el partido. O sea, está siendo una cosa desesperante como Valteriza por todas. Amaría, amarilla y amarilla. Pene que no le gusta el color amarillo por lo que sea. No le gusta el color amarillo. Sacan de balanda ellos larguísimos. Amigo vaquero y se igual amarilla. Cortamos, pelea... ¡Josemari! ¡Josemari vaquero! Con el nuestro... ¡Josemari! Sergio que se la lleva... ¡Josemari! ¡Josemari se pasó de listo ahí! Pero bueno, hay que hacerlas, ¿eh? No, tiene que hacerlas. Hay que entender a Josemari porque... Que no se llama Josemari. Aclarándole 2-1 a un segundo, vamos. Dice Andri que le falta flow al supuesto Bruno Mars. Sí, sí, sí. El Bruno Mars de Hacendado tenemos ahí, ¿no? Sí. El Bruno Marciano. Sí. Saca a Javi. Balón para que le llegue a Dauda. Dauda que tiene que meterla en el área, pero ya. Pero vamos. Que es que no tenemos jugadores, Rey. Que no es cuestión ahora de estarle tocando balón al área. La despejan ellos. Por supuesto, jugadores de Jos al suelo. Empezamos otra vez, Dauda. En la banda izquierda entra un jugador del Tenerife. Lo ve, la mete, pero no. No, la consiguió... Es que era Sergio. Rosar el... Sí, bueno, da igual el que sea. La consiguió Rosar el central para que la cogiese el portero. Está cayendo un chaparronazo ahí en el... En pasaron que lo flipa. Que ya me extraña. Ni un segundo de más. A pesar de las pérdidas de tiempo. No me joda. ¿En serio? Sí, porque ya Andri dice que se acabó. Así que se finí. Se finí. Bueno, pues otro año más que no ganamos la Copa. Ahora no podemos entrar en la Liga. Todo el mundo a ducharse, venga. Ya está bien. Esto fueron un montón de temporadas del Madrid. Que siempre decían, bueno, pues que nos elimine de la Copa. El Unión La Paz, pues nos permite concentrarnos en Champions y Liga. Luego nos eliminaba de la Champions el Lyon, invariablemente. O sea, siempre nos eliminaba el Lyon. Bueno, nos centraremos en la Liga. En la Liga 37 puntos del Liga. Y bueno, pues nada. Nos centraremos en el Trofeo Bernabéu. ¡Qué rabia, tío! ¡Qué rabia! Dice Andri... Gracias por seguirnos, Andri. Gracias por estar aquí. Dice, el Tete hace agua en Tierra Gallega. Tenemos aquí los... Sí, sí. Él saca titulares. Otro poeta. Otro poeta aquí en el canal. Sí. No le preguntes que te recomiende canciones porque ya... Bueno, en fin. Garcés, que se va contento por la actuación que ha hecho, que ha sido maravillosa. Aquí un nota con un brazo tatuado. José Ángel, que estará allá en la UO, me imagino. Bueno, pues felicidades al Pontevedra, la verdad. No cabe duda que hay que felicitarlos porque... Su primera parte fue bastante buena. Total, total. Es que lo han hecho bien. Es verdad que en la segunda parte sufrieron bastante, pero nosotros hemos sido una banda hoy. A ningún equipo le gana jugando solo 45 minutos. Exacto. No, no, está claro. Está claro. Terrible. Terrible. Nada bueno que decir el Tenerifeo. Bueno, la segunda parte nos dejó algún destellito. Sí, bueno, la segunda parte es otra cosa. Sí. A llorar al Barranco. Le estoy diciendo aquí a Andy porque... Él te oye. Esto es el Tenerife. Sí, sí, claro. Esto es el Tenerife. Esto es así. La semana pasada un pibe que le he nombrado varias veces de un canal que se llama Espacio Blanco y Azul. Ahora seguramente lo buscaré en Twitter y estará cagándose en todo y deprimido. A mí me da miedo ir a Twitter porque si veo a mi colega Guayota, que tiene que estar ahora mismo como yo en mis malos días. Yo me meo con este pío porque él siempre que acaba el partido y dice, pero el Tenerifeo pone, no veo más el Tenerifeo. Sí, sí, no veo más el Tenerifeo y está allí como un cabrón en el próximo partido. Es de los aficionados más fieles que conozco yo. Que esto es así, que esto es el Tenerifeo. O sea, que esto no te puede sorprender de que pase lo que pasa siempre. Esto es... La decepción es inevitable. En los partidos... Kevin, te voy a hacer una cortinilla que ponga la mítica frase de Toshek, ¿no? O sea, yo hoy es que nos mataba a todos. Nos mataba a todos. Ya, pasado mañana, a lo mejor, solamente a 10 o 12. ¿Y el domingo vamos a jugar con los 11 cabrones de siempre? Lo que pasa es que es un poco desesperante lo que decíamos en la primera parte. De que tanto el dibujo como la predisposición de los jugadores en el campo, tú ves que nace mal desde la primera parte. O sea, tienes que meter a pie por una razón que nos explicará seguro en rueda de prensa Ramis y tendrá un montón de sentido porque suele ser así. ¿Te dirá que es jugador de la plantilla? Y a Moda lo pones en la derecha, no lo pones en el esquí. Pero va a ser jugador de la plantilla durante nueve días más. Fin. Si es que se acaba el año, tío. Él no quiso desmentir nada otro día, pero no, 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 está claro. Es como decía que es Vox Populis. ¿Vox Populis? Vox Populis. Vox Populis. Es Vox Populis. Yo me equivoqué con avisarlo, Vene, para que viniese al canal porque es que es una cosa... Hasta se comenta ya que va a ir a Inglaterra. O sea, ya se va a ser destino. ¿A qué? A Inglaterra. Abuela. ¿A jugar no va a ir? Él es inglés. Él es holandés, pero de crianza inglesa. Maldadura para... El pobre. Pues listo. Esto es pasivo de la copa. Nuestra andadura en la copa ha sido como otros años... Es fíjense. Bueno, pensemos que el Intercity le ganó 2-0 al Mirandés, que por lo menos el Mirandés ni marcó. Sí, pero es el Intercity. Hay alguna sorpresía por ahí, ¿eh? Es el Intercity, ¿eh? ¿Y eso qué es? Es el Intercity, coño, decimos. Ibiza y el Pitiusa. Uno e Ibarcero. Pero el Ibiza es el de segunda nuestro de... El Ila Pitiusa, ¿no? No, ese es el Ila Pitiusa. Pues nada, Pacharo. El Rayo se fue a penalti con el Sauntino y ganó el Rayo. Y dos piedras. Bueno, se fue a penalti y dos piedras. Pues nada, eh... A mí esto me ha dejado un mal... Y el Ceuta, ganando al Ibiza de segunda, 3-2, están en el 90 más 4. Pero juegan en Ibiza, que esta noche son de marzo. O sea, el Ceuta le da igual perder. No, en Ceuta, en Ceuta. En Ceuta. El Ceuta de Vigo. El Ceuta de Vigo, sí. Y Logroñé, Albacete, va 0-0 hasta en el 92. ¿No ha habido gol en las gaunas? Partido de primera cuando éramos niños, ¿eh? Logroñé, Albacete, se presenta el 11. La gauna. Y dos piedras. Logroñé, Albacete y dos piedras. Buenas navajas, Albacete. Y hay unos dulces en un pueblo de Albacete, que se llama Miguelete, ¿vale? En La Roda. Ya estamos haciendo publicidad... Estamos con los Miguelete. Publicidad soterrada. Sí, porque no los he probado en mi vida y quiero probarlos, ¿vale? Bueno, tenemos una cosa clara, que es que el premio Raúl Cámara se lo damos hoy al jugador que más ha recibido a Dauda, ¿no? A Modauda, como siempre. Aunque Iván Romero estuvo... Menudo delantero. Pero estuvo haciendo oposiciones a premio Raúl Cámara también. O sea, también intentó meter ahí hombro para que lo tirasen. Le tenemos que darle MVP a Pia, por supuesto. Por favor, a ver, a Pia, en serio, de verdad. No te quites la gafa, que parece que la vas a pegar. Sí, imagínate. O sea, es un... O sea, que estás solo ahí, ¿no? Probablemente es de los peores jugadores que yo he visto con el peor desempeño en el Tenerife en mucho tiempo. Qué amable eres, tío. Y ha pasado por aquí cada inútil. Sí. ¿Eh? ¿Dinei? ¿Qué es para verlo? Sí, sí. Bueno, Dinei, bichi fuerte, que lo nombré yo antes. El bichi fuerte, el mejor delantero del mundo sin piernas. Coniglio, ¿te acuerdas? Otro fenómeno. Oh, Fer Coniglio, otro que metí un montón de goles aquí. Cero. Bueno, como el próximo año empezamos con unas cosas diferentes aquí en el canal y haremos unos vídeos esos divertidos, los que lo pasemos bien. Y no solo veamos estos chascos de partido que nos rompen el flow, utilizando lo que antes dijo el colega Andy. Chicos, yo creo que nada destacable decir de hoy positivo, porque esto ha sido, a más o menos, un bajo. La segunda parte. ¿José Ángel Corredera bien? Ah, qué mal. Que Daudon Izquierda bien. Qué mal rollo. Que Garcés mal. Sí. Para sorpresa de nadie. Sí. Y nada, Javier Díaz, pues buenas vacaciones hasta el año que viene, Javier Díaz. Sí, ahora el siguiente partido es... ¿When? When you go. 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 Reyes. Vámonos. Día 7. A las 6 y media. Y en Málaga. Y en Málaga. Pues nada. Pues así es. Y verás que tenemos la suerte de que el Málaga ficha Disco. Seguro. Ahora en realidad es... Y no hemos partido de segunda división. La primera división vuelve ahora la próxima semana y de segunda división no hay más partidos. No. No. Lo han tenido tapando huecos de lo que es primera por lo del Mundial. Y ahora le darán un descuento. Y viendo cómo estamos, Nicotiza que resucitamos al Málaga también, ¿no? Málaga por Ferradina Cartagena es lo que tenemos en él. Málaga. 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 Estupendo Seat y asqueroso helado, ¿vale? Y espero que me esté escuchando Yurena porque ella le encanta el helado de Málaga. Yo creo que eso es un... Yo lo probé una vez de chico y creo que desde entonces jamás... Por favor, el helado de Málaga. ¿Pero qué le pasa a la gente? No sé de qué cojones es. ¿Qué sabor es Málaga? Pero si es una ciudad. ¿Cómo voy a saber una cosa de una ciudad? ¿Qué es la piche? El helado ese. Bueno, si fuera Santa Cruz. Esa y Ron, yo creo. De Santa Cruz. ¿Cómo? Espérate. La segunda parte me gustó. ¿Qué? ¿Qué es lo que? ¿Quién dijo eso? Pasas y Ron o cualquier... Va a ser las pasas lo que no me gustaba. Es que no me gustan las pasas. Sí. Yo paso eso. Bueno, que nos vemos esta semana. ¿Haremos alguna cosita antes? Sí. Ya que en el partido deberíamos aprovechar para empezar a meter... Empezamos a hacer contenido divertido. Le agradecemos a la gente que ha seguido el vídeo. Esta puta mierda de partido del Tenerife. Esperamos darles alguna alegría a la jornada que viene en este partido. Ver, ¿no? Esperemos que fichera que... Sí, suena a Michel. Ojo, que he visto en Transfer Market. En Transfer Market. No te ríes. No, no, no. Me río, que vi el cartel de Gueye. Lleva tres temporadas y marca ningún gol. Bueno, yo... Lo único bueno de parte de hoy es que no nos marcó Charles este. Yo pensé que nos metía a jugar hoy. Chicas. Charles, primo de Yuri y de Igor. Charles Boyer. Sí, es verdad, colega. Igor, manda. Sí, me dijiste... Lo dijiste hoy o ayer. Ayer, ayer, cuando comentamos. Pues yo, con esto y un bizcocho, salvo que ustedes me digan que quieren estar aquí otro ratito alegando, me voy a hacer que tengo mucha hambre. Las cosas como son. Dice aquí Andri, que es un pedazo de sinvergüenza como tú, Miguel. Dice que toca centrarnos, y creo que es un comentario acertado, en la copa de Eliodoro, que es la que toca ahora... Es colega mío, sinvergüenza. Yo creo, de todos modos, que el Tenerife lo ha hecho adredo. O sea, que quería quitarse la copa del Rey y ya para centrarse en la copia de Eliodoro. En la copia de Eliodoro. En la copia de Eliodoro, sí. Pues nada. Ya un día haremos un debate acerca del tema de Eliodoro, ¿vale? Estoy calentito. De la copa, díselo. No, no, de el estadio. En el estadio, no estás como yo. Yo estoy como yo. Ah, yo me seguí de decir elefante, coño. Esto es como el palo de un churrero con el tema, ¿vale? Ya está en la campañita atopeya. De que hay que votar abajo el estadio, de que es una mierda rehabilitarlo, de que no hay dinero para rehabilitarlo... Me van a hacer un estadio de 40.000 personas cuando al campo van 7.000. Estupenda la idea. Además, estupenda la... Bueno, ¿para los conciertos? Sí, pero 40.000. ¿No van a sentarse al estadio? Ya sí, coño. Cuando traigan a Shakira, alguno de estos, seguro que... Ya Shakira vino hace 20 años, que fui yo. A Piqué. A Piqué vino a cantar antes que Shakira. Pues lo hablamos esta semana. Ya sabes que está de moda los pelotacillos de cambiar de campo. Ya están diciendo esta olla fría. Sobre todo en Tenerife, en Canarias, lo de los pesados urbanísticos, bueno, en fin. Nada que no sepamos. El fútbol a nivel nacional. Sí, también. Esqueroso. El remodeló el estadio o cambió la ciudad deportiva. Oye, pero tenemos el ejemplo del Villarreal, tenemos el ejemplo de la TV Bilbao, tenemos el ejemplo del Real Madrid. Cambian su campo sin largarse. O sea, en vez de remodelan el entorno, lo hacen más moderno, lo hacen más atractivo, lo hacen más monetizable. Pero ahí siguen. Ahí siguen. Nosotros no. Es que piensa que incluso... Es que no hay agua en el estadio. Mejor tiramos el estadio y hacemos un estadio nuevo. Ah, vale. Se conserva la puerta antigua alrededor del estadio. Sí, sí, sí. Vamos a olvidarnos de todo eso. Bueno, eso es una falta de respeto, Ben. Que uno se conserva la puerta del estadio, es una quedada. O sea, eso no tiene ningún tipo... Ese cachito que dejaron ahí no es tan integrado en el entorno del estadio. Es una cosa ahí... No, yo lo entiendo como un referente fuera. Precisamente sería una opción para introducirlo dentro del espacio que se puede ganar para ciudadanos y aficionados dentro del entorno. Al final está en el centro de Santa Cruz, que, oye, mira, está bien. Claro, hombre. Y que es un valor para Santa Cruz, contra. Que eso es un valor positivísimo para Santa Cruz. Ah, pero construir cosas en el centro de Santa Cruz, eso sí puede ser un valor importante para algunos. Sí, señor. Chicos, ¿lo dejamos para ver los justos días? Sí. Así que... Hacemos un video y damos un poco de leña a esta. Al mono. Al mono. Que tenemos que hacer contenido hasta el 17. Sí, buena rima también. Pues eso, esa rima es lo que yo pienso que pueden hacerme los políticos que quieren estar ahí. La navaca de Albacete. Bueno, adiós. Que tengas buena noche y descansen. ¡Peliz Navidad! ¡Pero año nuevo! ¡Peliz Navidad! Que le deje mucho Papá Noel. A ver, San Nicolás. A mí, a veneno. San Nicoleta, San Nicoleta. A veneno. A la gente que está la hecha, muchas gracias. Síganos, suscríbanse al canal, denle me gusta si les gusta. Si se lo pasaron bien, pues cuente eso a la gente para que se rían un rato. Que había tres disparatados aquí viendo este partido de altísima competición. O sea, haber visto la final del Mundial y el siguiente partido que has visto haya sido esto. Esto es el antilíbido. Que es mi caso. No, yo tampoco. Yo tampoco. Y si ustedes quieren que yo odie algo en particular, me lo dicen. Sí, se le escriben para privado. El odiómetro arroba gmail.com. Bueno, venía bonito el machanguito ese está precioso. Sí, sí. Maravilloso. Pero no le enseñes el pene del bicho ese, tío. Ah, no, que se ha conocido. Chucha es que hay dentro, claro, tío. Ya, te hace una. Yo pensé que era el pito. Bueno, pues adiós. Que pasen buenas noches, gente. Yo al machanguito lo tengo aquí y aquí lo dejo. Vale, aquí ya. Que cada cual piense lo que quiera. Toda vez, tío. Qué cosa. Que eso es. Que eso es. Que eso es. Que eso es. Venga. Es que tengo el gatito. Tengo el gatito. Alegría y laboroto. Chicos, que descanse. Muchas gracias por todo. Que las navidades les dejen contentitos. No sé es arte, no sean animales. Y cuidado con el amor. Que lo carga el diablo, ¿vale? Bueno. Adiós, 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 Adiós. Vete a tomar por... Adiós, Adiós, Alvin. Alvin y las ardillas, ¿ves? Otro, otro Alvin. Porque se vaya con sus primas las ardillas. Sí, señor.